Señor de la guerra mi sistema de Ares capítulo 451 Príncipe Finder del Viento del Norte, final, su mundo trono de repente superó al mío con fuertes ráfagas de viento lanzándose hacia mí, infiltrándose en mi propio mundo trono. Entonces, rápidamente tomé represalias, usando los tornados circundantes como jabalinas que fácilmente consumieron las espadas de viento y se vertieron en el propio mundo del trono del elfo oscuro. Por todos lados, el suelo circundante, las paredes y el cielo de viento intentaron consumir todos y cada uno de los tornados, pero cuando lo reforcé con mi propia magia aérea avanzada, atravesó cada débil intento de remolino. Que mi rostro palideció cuando todo su viento se desvió del tornado y brotó hacia mí como un río caudaloso. Había tantas cosas que incluso cuando intenté usar vuelo para escapar y control de viento para rechazar las fuertes ráfagas, me cortaron y lastimaron. N5B5C5-55N tuvo que haber durado al menos unos minutos hasta que ya no pudimos mantener nuestros mundos trono. Todo nuestro maná había sido drenado y, al mismo tiempo, estábamos tan heridos y derramando tanta sangre que en ella tuvo que intervenir y anunciar que el partido había terminado. Déjalo pasar, dejaste claro tu punto. Dudo que alguien vaya a tomar represalias, mi brazo izquierdo estaba hecho jirones, mi brazo derecho y quiero decir, al menos podía moverlo. Dudo que pudiera realizar algún truco sofisticado, pero ya no era necesario. El elfo oscuro contrario no estaba en condiciones de continuar. Brazos derecho e izquierdo destrozados. Lo más probable es que tenga costillas rotas. Una mandíbula fracturada y un cerebro conmocionado. Esa piel gruesa suya había sido adelgazada por esos tornados cortantes, permitiéndome detectar el terrible estado de su cuerpo. Y al menos pude ver que era competente para mantener vivos la mayoría de sus signos vitales mientras sacrificaba el resto. TCH, ¿alguien puede traer un sanador? Gritó Nell, haciendo que algunos elfos oscuros competentes dieran un paso adelante. Cura a ambos aquí, ya que creo que trasladar a cualquiera de ellos a la enfermería sólo causará más daño. Un brillo verde brillante envolvió mis heridas desde lejos y cuando el sanador apareció en mi visión, no pude evitar reírme con la ola de adrenalina saliendo de mí. No pude evitar sonreír cuando Celidri, la chica que me había estado guiando antes, se acercó para curar mis heridas. Una vez que ambos estuvimos en un estado en el que realmente podíamos movernos sin sufrir más lesiones, nos sacaron del centro del anillo de madera pintado con sangre. La gente dudaba al principio, pero al ver a un elfo oscuro envuelto en oscuridad con ojos como un agujero negro, no pude evitar estremecerme de emoción. ¿What? Celidri soltó antes de girarse hacia donde yo estaba mirando. Ah, parece que ha subido al escenario. Él es el número uno, ¿verdad? Ese príncipe de las tinieblas es otra cosa. Parece como si lo hubieran sacado directamente de una novela de fantasía, maldita sea, se parece un poco a uno de mis amigos, me reí, tapándome la boca para que nadie pudiera crear malentendidos. De todos modos, olvídate del partido ahora mismo. Continuaremos nuestra conversación de antes, sonriendo, inclinándose hacia adelante y presionando su mano en mi muslo. La mirada perturbada de Neyem me miró mientras la alejaba. Ejem, bueno, ¿quieres unirte a nuestro clan? Nuestros beneficios son geniales y nuestros miembros también son bastante buenos. ¿Ese tipo que envió el forraje a luchar contra mí es parte de tu clan? Hizo una pausa, una gota de sudor corría por su mejilla mientras abría esos labios suyos teñidos de rosa. Camas o menos, pero no todo el mundo es como él. Es una anomalía ahí, pero parece que estabas de su lado al tratar de ponerme en mi lugar. ¿Escuchaste eso? Preguntó mientras yo asentía suavemente, mis ojos se formaban gagas que raspaban cada suave mejilla. Asterisco suspiro asterisco, me gustaría disculparme profundamente por eso. Estoy seguro de que entiendes que es costumbre que hagamos eso aquí. Es casi como un ritual entrar a nuestra escuela, sí, no me importa. ¿Qú qué? ¿Para que puedas perdonarnos? No, no me importa cuánto te disculpes. Si intentaste matarme, eres mi enemigo, además, no tenía intención de unirme a tu clan de todos modos. Podría haber entrado desde el principio, aunque seguro que ya lo sabes. Su expresión derrotada, torcida por la confusión, era un placer para los ojos. Y aunque quería ver más de eso y sabía que esto me vendría bien. Ella parecía ser una buena persona en esta escuela y aunque ahora puedo tener el título de noble, no tengo las conexiones expansivas que ellos tienen. Actualmente, mi principal objetivo es evolucionar porque una vez que eso suceda podrá estar al lado de Orión. Si obtengo su aprobación, sería aún mejor, ya que eso significa que todos estos pensamientos preocupantes que me carcomen en el fondo de mi mente finalmente podrían desaparecer. ¿Realmente confía en nosotros? ¿Vale la pena intentar ganarse su aprobación? ¿Todos los demás piensan lo mismo que yo? ¿Alguna vez le agradamos? ¿Alguna vez pensaste que éramos amigos? ¿No fuimos, más que herramientas simples para él todo este tiempo? Era imposible saberlo sin preguntarle directamente. La fachada que había adoptado antes de caer al infierno era aterradora y pude verla de primera mano utilizada en varias personas. Incluso las personas más poderosas e influyentes no eran más que meros peones para él y el hecho de que esté dispuesto a arriesgar su vida hace que las posibilidades de su influencia sean tan amplias que algún día podría atrapar dimensiones enteras en su red. Sintiendo que los ojos de Nell desaparecían y su presencia comenzaba a alejarse, volví mis ojos hacia el elfo oscuro que parecía estar pensando en cualquier cosa para intentar reclutarme. Y, justo cuando empezó a morderse la uña, agarré su mano y la aparté suavemente, acercando mi boca a la de ella. Te quiero, y algunos artículos sonreí, inclinándome con una expresión gentil y acogedora. Solo entonces me uniré a tu clan. Ella me devolvió la sonrisa, sus labios se acercaron a los míos, pero justo cuando estaba a punto de encontrarme con ella en medio de todos estos estudiantes celosos, ella esquivó el último segundo. Su sonrisa era provocativa y mientras se libraba de su mano, abrió esos labios una vez más. Aquí no, pero tal vez más tarde, le guiñó un ojo. ¿Realmente confía en nosotros? ¿Vale la pena intentar ganarse su aprobación? ¿Todos los demás piensan lo mismo que yo? ¿Alguna vez le agradamos? ¿Alguna vez pensó que éramos amigos? ¿No fuimos, más que simples herramientas para él todo este tiempo? Era imposible saberlo sin preguntarle directamente. La fachada que había adoptado antes de caer al infierno era aterradora y pude verla de primera mano utilizada en varias personas. Incluso las personas más poderosas e influyentes no eran más que meros peones para él y el hecho de que esté dispuesto a arriesgar su vida hace que las posibilidades de su influencia sean tan amplias que algún día podría atrapar dimensiones enteras en su red. Sintiendo que los ojos de Neil desaparecían y su presencia comenzaba a alejarse, volví mis ojos hacia el elfo oscuro que parecía estar pensando en cualquier cosa para intentar reclutarme. Y, justo cuando empezó a morderse la uña, agarré su mano y la aparté suavemente, acercando mi boca a la de ella. N055551 N te quiero, sonreí, inclinándome con una expresión gentil y acogedora. Solo entonces me uniré a tu clan. Ella me devolvió la sonrisa, sus labios se acercaron a los míos, pero justo cuando estaba a punto de encontrarme con ella en medio de todos estos estudiantes celosos, ella esquivó el último segundo. Su sonrisa era provocativa y mientras se libraba de su mano, abrió esos labios una vez más. Aquí no, pero tal vez más tarde, le guiñó un ojo. Y, ¿qué punto de vista? Cuando abrí los ojos, el mundo entero a mi alrededor se había vuelto oscuridad. Sentí que las bolsas alrededor de mis ojos caían una vez más mientras la oscuridad circundante prácticamente se acerraba a mi cara. Era como si una sustancia pegajosa se apoderara de mi piel con cada paso que daba, intentando arrastrarme hacia la vibrante hierba verde de abajo. Fue la única fuente de color que apareció en mi mundo vacío ahora, ya que esa vibrante fuente de brillo terminó a solo unos pocos metros. Sonó un poco extraño hasta que te enteraste del hecho de que actualmente estaba entrenando en una isla en medio de un mundo de oscuridad. Asterisco suspiró asterisco, que aburrido, gemí, ni siquiera un solo eco se molestó en resonar en mí. Era casi lamentable lo sola que me sentía, pero supongo que ese era el objetivo de este entrenamiento. Necesitaba convertirme en uno con la oscuridad hasta que la isla que me rodeaba se derrumbara por completo en el olvido. No se me permitió salir de este lugar hasta que terminara el entrenamiento, es decir, se me concedió un tiempo prácticamente infinito. Aunque no deseaba usarlo porque necesitaba reunirme nuevamente con mis amigos para poder ayudar y apoyar a Orión en su búsqueda de conquista. Después de sacudirme la locura que lentamente se había apoderado de mí bajo esta continua vigilancia de la oscuridad, me senté en medio de la isla. Me concentré en hacer circular mi maná tal como me había enseñado Bethlub y comencé a absorber la cantidad infinita de oscuridad a mi alrededor. Se arremolinaba alrededor de mi corazón como un remolino, derramándose en él, o y algo más. Era una sensación extraña y parecía más como si estuviera vertiéndose en algo detrás de mi corazón. Era algo más que devoraba y convertía toda esta energía oscura que incluso mi sistema tenía problemas para asignar y absorber. Se ha completado la absorción de la oscuridad. Se ha convertido el 150% del potencial infinito. Este era prácticamente el mismo panel que recibía cada vez que iniciaba uno de estos estados meditativos. Realmente no podía decir si la oscuridad estaba afectando mi maná o si mi maná estaba infectando la oscuridad a mi alrededor, descomponiéndola lentamente para que el proceso de absorción pudiera ser más fácil. Tic, 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 mi reloj interno había estado jodido. No he podido dormir físicamente porque ni siquiera podía entrar en ese estado, pero por alguna razón, seguía teniendo pesadillas cada vez que lograba dormir. Tal vez era la oscuridad lo que estaba absorbiendo, pero sentí que mi mente literalmente comenzaba a pudrirse por la locura. Tic, 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 joder. Joder. Grité a todo pulmón, saltando hacia arriba y cortando el borde de la isla con mi propio pie. En realidad no pasó nada, salvo que se caen algunos trozos de tierra. Por unos minutos, desaté toda mi ira en el borde de la isla, tratando de romperla y darme un momento más tranquilo, pero por un momento perdí todo el sentido de la razón y salté sobre ambos pies. El mundo a mi alrededor cedió y caí al infinito vacío de oscuridad, que parecía más las profundidades del océano que un vacío vacío de la nada. La oscuridad invadió mi mente, haciéndome desmayarme instantáneamente mientras intentaba nadar de regreso. Clavó sus afiladas garras en los pliegues internos de mi cerebro e inyectó un líquido tan potente que liberó la locura de mi mente griega. Uf, 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 no puedo, hacer esto más, murmuré, sintiendo mi cuerpo flotar suavemente hacia el vibrante parche de hierba sentado encima de la isla en forma de cono. Desafortunadamente, me habían teletransportado de regreso. Tengo que dejar este lugar. Debe haber una manera. Este lugar se parece demasiado a un océano como para que no haya algo más en esto, aunque me dije eso, la amenaza inminente de estar lejos de la isla todavía persistía. Si no era capaz de contrarrestar la oscuridad que devora mi mente, no tenía ninguna posibilidad de siquiera esperar escapar. Afortunadamente puedo respirar, haciéndome sospechar un poco de las propiedades de este océano, pero, tal vez si obtengo una habilidad. Una habilidad que me permita resistir Mindrod ya que estoy seguro de que eso es lo que es, HMMMMM, tal vez pueda usar esta energía oscura. Por unos minutos, desaté toda mi ira en el borde de la isla, tratando de romperla y darme un momento más tranquilo, pero por un momento perdí todo el sentido de la razón y salté sobre ambos pies. El mundo a mi alrededor cedió y caí al infinito vacío de oscuridad, que parecía más las profundidades del océano que un vacío vacío de la nada. La oscuridad invadió mi mente, haciéndome desmayarme instantáneamente mientras intentaba nadar de regreso. Clavó sus afiladas garras en los pliegues internos de mi cerebro e inyectó un líquido tan potente que libró la locura de mi mente griega. Uf, 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 no puedo, hacer esto más, murmuré, sintiendo mi cuerpo flotar suavemente hacia el vibrante parche de hierba sentado encima de la isla en forma de cono. Desafortunadamente, me habían teletransportado de regreso. Tengo que dejar este lugar. Debe haber una manera. Este lugar se parece demasiado a un océano como para que no haya algo más en esto, aunque me dije eso, la amenaza inminente de estar lejos de la isla todavía persistía. Si no era capaz de contrarrestar la oscuridad que devora mi mente, no tenía ninguna posibilidad de siquiera esperar escapar. Afortunadamente puedo respirar, haciéndome sospechar un poco de las propiedades de este océano, pero, tal vez si obtengo una habilidad. Una habilidad que me permita resistir Mindrod ya que estoy seguro de que eso es lo que es, HMMMMM, tal vez pueda usar esta energía oscura. ¿Qué estás haciendo? Una voz resonó desde atrás, su funcionamiento interno raspando mi alma con un aura amenazante. Tenía dientes en las hojas y no estaban desafilados en lo más mínimo. Cada diente era un camino que atravesaba mi piel y entraba en mi carne, manteniéndome en su lugar mientras la astuta figura negra aparecía frente a mí. ¿Por qué te ves así? Pregunté, quitándome los escalofríos de mi cuerpo y adoptando una expresión más serena. Había vacilado ante lo repentino de todo, pero podía manejarlo siempre y cuando mantuviera la calma y griega. ¿Qué, no te gusta? Su voz se atendió, sus manos recorrieron su túnica suelta que reveló su tonificado pecho. El hombre se veía más hermoso que nunca con ojos negros obsidiana y cabello negro largo y liso que caía junto a su cintura. Su estructura era algo que sólo podía ser creado por los dioses y con características tan fascinantes como el doble lunar colocado debajo de su ojo derecho, cualquiera se enamoraría de él, hombre o mujer. Bueno, eso es a menos que no conozca su verdadera personalidad. Nadie querría involucrarse en algo como esto ya que ni siquiera era su apariencia real. Fue algo grotesco y horriblemente abominable sólo de presenciar. Con largos tentáculos negros y una cara llena de bocas y ojos y era algo que incluso el dios más cuerdo se pudriría al verlo. ¿Qué estabas haciendo con esa apariencia? ¿Recoger chicas? Estaba tratando de seducir a tu amiguita, pero parece que no le agrado, se rió Belzebú, esos ojos de obsidiana cambiando lentamente a la forma que normalmente toma. Vio lo poco divertido que estaba y sonrió levemente. ¿Sabes, tengo curiosidad por saber cuál es su relación? ¿Están enamorados o sólo son amigos? ¿Amigos con beneficios tal vez? Que 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 que, cada pupila suya giraba en cada cuenca, arrastrando una línea blanca a través del vacío girando lentamente en la dirección opuesta. Era una vista increíble ver su cuerpo contorsionarse y moverse tan fácilmente como si fuera como si simplemente estuviera latiendo su corazón. Fue automática la forma en que puso los ojos en blanco perezosamente, su estructura facial y su estructura ósea literalmente se rompieron y reelaboraron para crear la forma que todos conocían y odiaban. Solo somos amigos. Y fue después de haber caído en el infierno. Estábamos en esa estúpida misión en la que Satanás nos había encomendado y estábamos en el desierto, sucios, apestosos y francamente incómodos. Todo el mundo se había ido familiarizando poco a poco con el hecho de que esta era nuestra vida en el futuro previsible. Oye, apenas tenemos suficiente agua fría para dos personas, así que ambos averiguan cómo dividirla o algo así. Quiero decir, puedes bañarte en el río si quieres, pero se siente como orina. Está tibio, pero como sea. Orion gritó débilmente mientras Bella y yo esperábamos pacientemente nuestro turno para bañarnos. De ninguna manera hermano, Bella gimió y con un rápido movimiento de sus ojos hacia mí, mi cuerpo reaccionó instintivamente. Corrí hacia el lavabo de metal que, para ser honesto, era bastante espacioso. Podrían haber cabido al menos tres personas. No es de extrañar que no tengamos suficiente. Es porque nuestra bañera es demasiado grande. Está esparciendo el agua poco a poco. ¿Quién fue esta idea? Bella gritó pero nadie respondió, lo que provocó que chasqueara la lengua. Bien, yo voy primero. Entonces no tendré agua. Entonces bañémonos juntos, gruñó Bella cuando Orion desapareció más allá de la línea de árboles que separaba la bañera y nuestro campamento de la semana. ¿O qué, eres demasiado bueno para bañarte con alguien tan noble como yo? Su sonrisa era molesta, pero yo seguía tan divertido como siempre. No tuve reparos en esto, especialmente si podía evitar bañarme en ese chorro de orina cristalino. Una vez lo bebí por desesperación porque se nos había acabado el agua fresca y bueno y digamos que no pasé el mejor momento en el baño durante los siguientes días. Como sea, suspiré, demasiado exhausta para discutir, y cuando ambos nos desnudamos, me puse un poco nerviosa. Pero no fue porque iba a bañarme con una chica desnuda y en cambio, tenía miedo de terminar sintiendo algo por ella. M5B5 más menos 5R, 5 y 5, M. No es de extrañar que no tengamos suficiente. Es porque nuestra bañera es demasiado grande. Está esparciendo el agua poco a poco. ¿Quién fue esta idea? Bella gritó pero nadie respondió, lo que provocó que chasqueara la lengua. Bien, yo voy primero. Entonces no tendré agua. Entonces bañémonos juntos, gruñó Bella cuando Orion desapareció más allá de la línea de árboles que separaba la bañera y nuestro campamento de la semana. ¿O qué, eres demasiado bueno para bañarte con alguien tan noble como yo? Su sonrisa era molesta, pero yo seguía tan divertido como siempre. No tuve reparos en esto, especialmente si podía evitar bañarme en ese chorro de orina cristalino. Una vez lo bebí por desesperación porque se nos había acabado el agua fresca y bueno y digamos que no pasé el mejor momento en el baño durante los siguientes días. Como sea, suspiré, demasiado exhausta para discutir, y cuando ambos nos desnudamos, me puse un poco nerviosa. Pero no fue porque iba a bañarme con una chica desnuda y en cambio, tenía miedo de terminar sintiendo algo por ella. Ambos nos sumergimos en el baño, sus refrescantes propiedades heladas enfriaron nuestras almas acaloradas hasta la médula. Ambos nos relajamos. Ambos nos hundimos en el agua, llenándola hasta aproximadamente por encima de la línea de nuestro pecho. Entonces ambos nos miramos. Sabes, nunca antes me había sentido tan cómoda con alguien. Bañarme con otro chico con el que no estaba saliendo era algo que nunca pensé que sería posible, pero es extraño, todavía me siento tranquilo. De hecho, me siento seguro. N-5-5 y 5-5-5-1-N No quería decirlo, pero sentí lo mismo. No había tensión entre nosotros. Estábamos casi demasiado cómodos el uno con el otro, como si fuéramos hermanos. Si tuviera una hermana, posiblemente me habría sentido así de cómoda con ella. Aunque, ningún hermano se bañaría juntos así, asterisco suspiró asterisco, oye. ¿Qué? ¿Estás feliz? Quiero decir, estar aquí abajo y todo es lindo, sí, lo soy, sonreí levemente, mis ojos estaban al ras del recipiente de metal que contenía toda el agua del baño. ¿Eres? Sus ojos también recorrieron el lavabo de metal antes de dejar escapar un largo suspiro y darse la vuelta. Su espalda estaba marcada. Muchas cicatrices, a diferencia de la parte delantera de su torso. Quería comentarlo, pero debido al estado de ánimo actual no dije mucho. Se reclinó, presionando su espalda contra mi pecho mientras me miraba a la cara. Su expresión estaba completamente agotada, como si acabara de quitarse la máscara. Reveló lo que ella realmente sentía en este ambiente infernal y lo entendí. Entendí completamente por qué ella era así, pero como quería ser fuerte, este ambiente era perfecto para mí. Seguro que a veces era miserable y había puntos en los que el entorno a mi alrededor era tan rojo y oscuro que me sentía como si estuviera en mi propia pesadilla. Los árboles fueron quemados hasta los cimientos sin señales de vida, la hierba carbonizada hasta la base y los ríos estaban llenos de peces que tenían múltiples ojos y múltiples bocas como si fueran producto de una exposición extrema a la radiación. Bella fue a abrir la boca para explicar todo, pero yo hablé primero, interrumpiéndola cruelmente justo cuando ella reunió el coraje para decir lo que pensaba. Lo entiendo. No hay necesidad de fingir cerca de nosotros. Si alguna vez necesitas más descanso, podemos quedarnos en el campamento por más tiempo. Tenemos prácticamente una cantidad infinita de tiempo para nuestra misión aquí, así que relájate. Mientras su largo cabello verde brillante con mechones negros se acumulaba en la superficie del agua, me envolvió. Mis manos permanecieron fijadas en el recipiente con agua, ligeramente tensas mientras intentaba mantenerme despierto. ¡Ugh, eres demasiado jodidamente pesado! Ella se quedó inexpresiva al instante y se sentó. Desvié la mirada con calma mientras ella se levantaba y salía del baño, secándose con una toalla cercana. Viendo que ella no iba a volver a entrar, decidí remojarme un poco más antes de regresar al campamento. Cuando puse un pie en donde nos estábamos quedando actualmente entre un anillo abierto de árboles, noté que Findir estaba afilando sus dagas, Aisa simplemente estaba holgazaneando, pasando su daga por su cara mientras la atrapaba magistralmente y la lanzaba de nuevo y luego allí fue Orión quien me miró mientras seguía preparando una comida básica para todos nosotros. ¿Qué? Le pregunté mientras me hacía un gesto para que me acercara. ¿De qué hablabas? No creo que necesite informarte de lo que sea que sea mi propio negocio, solo sé que no es nada especial. Comprensiblemente asintió, antes de que me sentara a su lado, con el pelo aún empapado del baño. Lo ayudé a cortar algunas verduras mientras nos sentábamos en silencio, nuestro trabajo en equipo al preparar esta comida fue casi perfecto. ¿Dónde está Bella? Finalmente pregunté, rompiendo el silencio tan pronto como terminamos. El guiso estaba listo y el olor fragante ya había impregnado todo el campamento y el bosque. Algunas de las criaturas más pequeñas incluso habían venido hacia nosotros, pero las ahuyenté antes de que Aisa pudiera atraparlas y cocinarlas como bocadillo extra. Ella está cazando con Luna. Supongo que no volverán por un tiempo, así que relájate y come algo, murmuró Orión, entregándome un plato de sopa. Me sorprendió un poco su repentino acto de bondad ya que nunca antes había hecho algo como esto, pero al final lo acepté, no queriendo desperdiciar esta oportunidad de verlo tan diferente. Gracias. Durante lo que pareció una eternidad, todos nos sentamos en silencio, simplemente comiendo nuestra comida. No hubo una conversación real entre todos nosotros ya que el cansancio había aumentado. Todos estábamos cansados de este entorno aburrido, árboles quemados hasta los cimientos, hierba carbonizada y peces aparentemente radiactivos, como yo. Comprensiblemente asintió, antes de que me sentara a su lado, con el pelo aún empapado del baño. Lo ayudé a cortar algunas verduras mientras nos sentábamos en silencio, nuestro trabajo en equipo al preparar esta comida fue casi perfecto. ¿Dónde está Bella? Finalmente pregunté, rompiendo el silencio tan pronto como terminamos. El guiso estaba listo y el olor fragante ya había impregnado todo el campamento y el bosque. Algunas de las criaturas más pequeñas incluso habían venido hacia nosotros, pero las ahuyenté antes de que Aisha pudiera atraparlas y cocinarlas como bocadillo extra. Ella está cazando con Luna. Supongo que no volverán por un tiempo, así que relájate y come algo, murmuró Orión, entregándome un plato de sopa. Me sorprendió un poco su repentino acto de bondad ya que nunca antes había hecho algo como esto, pero al final lo acepté, no queriendo desperdiciar esta oportunidad de verlo tan diferente. Gracias. Durante lo que pareció una eternidad, todos nos sentamos en silencio, simplemente comiendo nuestra comida. No hubo una conversación real entre todos nosotros ya que el cansancio había aumentado. Todos estábamos cansados de este entorno aburrido, árboles quemados hasta los cimientos, hierba carbonizada y peces aparentemente radiactivos, como yo. Y no profundices en mis recuerdos de esa manera, murmuré, sacudiéndome la mano blanca y pálida clavada en mi cabello negro como boca de lobo. La sonrisa de B. el Cebu era espantosamente sospechosa hasta el punto de que había tantos caminos de maldad y acoso que podía tomar que no tenía idea de cuál podría ser el más probable. Además, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿De qué estás hablando? Solo vine aquí para entrenarte, sonrió, sentándose en la pequeña isla debajo de mí. Pero parece que no estás logrando ningún progreso. ¿Necesitas orientación? Él se estaba riendo para sí mismo por mi propia humillación. Se estaba burlando de mí con solo ver toda la isla que solo había sido arrancada unos pocos centímetros. Entonces, no estaba ni cerca de mi objetivo de esta isla que tenía un diámetro de dos metros. No estoy preguntando sobre este entrenamiento actual. Estoy preguntando por qué decidiste hacernos a mí y a mis amigos tus pequeños juguetes, ¿qué es lo que realmente quieres de todos nosotros? No solo tú, sino también los otros señores demonios. Parece que ese chico de cabello púrpura te hizo números. Nunca fuiste tan curioso la última vez que nos vimos, su expresión se oscureció, enviando un escalofrío por mi espalda. No me gusta. Entonces, ¿eso es un no? TCH, puedes encontrar las respuestas aquí. Sabía que tendrías curiosidad de todos modos ya que ese niño de Orión es molesto como siempre. Suspiro, sí, encontrarás las respuestas aquí. El señor demonio puso los ojos en blanco. Perdiendo inmediatamente el interés en esta conversación. No puedes simplemente, desapareció instantáneamente, mucho antes de que pudiera terminar mi oración. Bastardo oscuro, es por eso que no tienes amigos, y pasó un año entero y todavía estaba estancado. Sabía que había algo en lo profundo de mi cavidad torácica pero no podía encontrarlo. Era obvio que era el centro de control de mi maná y cada vez que usaba una habilidad, prácticamente palpitaba como un corazón palpitante, bombeando suficiente maná para que mi habilidad realmente fuera utilizada. Además, había descubierto que había una superficie. Al extender mis sentidos y dirigirlos hacia arriba como una cuerda, pude sentir que había una superficie en este océano de oscuridad en el que me encontraba. Mi objetivo por el momento era alcanzar esa superficie como las respuestas que Bethlebub había insinuado. Lo más probable es que estuvieran allí. Estado nombre. Kivenoid raza. Demonio clase. Caballero de las tinieblas. Nivel. 50, 50, 200, 200, XP necesaria. HP. 100, 100 MP. 50, 50 SP. 80, 80, por encima del humano. Fuerza. 155, por encima de lo humano. Defensa. 155, por encima de lo humano. Magia. 155, por encima de lo humano. Velocidad. 155, por encima de lo humano. Habilidades. Recubrimiento de lanza. Mejora de lanza. Radar de detección de magia. Radar de detección de miasma. Prisa. Empoderar. Ojo de águila. Presencia de la noche. Verdadera magia de sombra completa. Ola de oscuridad. Portal de oscuridad. Parcial. Habilidades del caballero de la oscuridad. Armadura del abismo. Lanza del abismo. Determinación de un caballero endurecido en la batalla. Voluntad eterna para el señor. Habilidades pasivas. Codicia del pobre. Rompió el hambre del hombre. Corazón del hombre. Perdido corazón de león. Constitución de un tarturling. Prisionero del tártaro. Habla de hierro. Estómago. Glotón del demonio. Órganos de poción. Rune Pat. Darkness of the night. Spear. Covertrone World. Funeral of the living. Bloqueado. 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 Equipo. Anillo mágico. Anillo de almacenamiento. Lanza oscura bendita. Y con el poder de la energía oscura, pude aumentar mis estadísticas en algunos puntos y al mismo tiempo mejorar algunas de mis habilidades. Por ejemplo, control completo de las sombras se había convertido en magia completa de las sombras. Además, presencia de la oscuridad se había convertido en presencia de la noche verdadera. N. 5. 5. C. 5. 5. 5. I. N. Me estoy volviendo cada vez más un señor emo, me burlé, dirigiendo mis ojos hacia arriba. Había una cosa que me aterrorizaba de este lugar y era la superficie. Claro, estaba emocionado de saber que en realidad había algo encima de mí, pero una vez que mis sentidos rasparon la espuma del mar y el agua corriendo, la atmósfera se desmoronó por completo y desmanteló mis sentidos en un instante. Era terriblemente poderoso y eso fue lo único que me impidió teletransportarme allí con el portal de la oscuridad. Estaba seguro de que si subía allí, todo mi cuerpo se desmoronaría, sin embargo, esta curiosidad mía había estado fermentando en el transcurso de un año y, como el alcohol, sin abrir la tapa ni una sola vez y oler esa bondad amarga, estaba destinado a explotar eventualmente. Portal de la oscuridad, murmuré, activando la única habilidad que tenía una parte extraña. Estaba incompleto o como lo llama el sistema, parcial, lo cual pensé que era una mala manera de describirlo ya que estaba más incompleto. En lugar de crear un portal con dos lados, tuve que crear dos portales, lo que significa que tenía que ser consciente del lugar al que me iba a teletransportar. Y con este conocimiento, atravesé la puerta giratoria de la oscuridad y reaparecí al otro lado. Con el poder de la energía oscura, pude aumentar mis estadísticas en algunos puntos y al mismo tiempo mejorar algunas de mis habilidades. Por ejemplo, control completo de las sombras se había convertido en magia completa de las sombras. Además, presencia de la oscuridad se había convertido en presencia de la noche verdadera. Me estoy volviendo cada vez más un señor emo, me burlé, dirigiendo mis ojos hacia arriba. Había una cosa que me aterrorizaba de este lugar y era la superficie. Claro, estaba emocionado de saber que en realidad había algo encima de mí, pero una vez que mis sentidos rasparon la espuma del mar y el agua corriendo, la atmósfera se desmoronó por completo y desmanteló mis sentidos en un instante. Era terriblemente poderoso y eso fue lo único que me impidió teletransportarme allí con el portal de la oscuridad. Estaba seguro de que si subía allí, todo mi cuerpo se desmoronaría, sin embargo, esta curiosidad mía había estado fermentando en el transcurso de un año y, como el alcohol, sin abrir la tapa ni una sola vez y oler esa bondad amarga, estaba destinado a explotar eventualmente. N-55, y en el portal de la oscuridad, murmuré, activando la única habilidad que tenía una parte extraña. Estaba incompleto o como lo llama el sistema, parcial, lo cual pensé que era una mala manera de describirlo ya que estaba más incompleto. En lugar de crear un portal con dos lados, tuve que crear dos portales, lo que significa que tenía que ser consciente del lugar al que me iba a teletransportar. Y con este conocimiento, atravesé la puerta giratoria de la oscuridad y reaparecí al otro lado. Lo primero que salió del extremo opuesto fue mi mano. Duele. Realmente dolió. Se sentía como si alguien lo estuviera apretando tan fuerte como podía agarrarlo. Cada hueso de mi mano crujía con cada pequeño movimiento que hacía. Luego siguió mi brazo, el punto débil de mi codo casi se partió por la mitad. Sentí que mi brazo prácticamente se doblaba hacia el otro lado mientras mi pierna derecha salía. Y no mucho después de eso, todo mi cuerpo lo siguió, saliendo del portal oscuro y hundiéndose en el océano negro como boca de lobo debajo de mí. Desde debajo de la superficie, la presión no era tan densa ni tan pesada como en las profundidades de las aterradoras aguas. Esto me permitió flotar fácilmente en el agua e intentar encontrar cualquier pedazo de tierra. De un lado a otro, de un lado a otro, mi cabeza esmovía. Mis ojos recorrieron todo el lugar mientras extendía mis sentidos a mi alrededor. En caso de que mis ojos no pudieran captar nada a través del espeso smog que cegaba cualquier atisbo de luz solar, mis sentidos podrían encontrar algo. Uf, 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 huele, duele muchísimo, gemí mientras todas y cada una de las partes de mi cuerpo sentían como si fuera a implosionar. Desde todos los ángulos, la presión amenazaba con romper las partes más débiles de mi cuerpo. Mis articulaciones. Mis rodillas, codos, hombros, nudillos, tobillos y todo parecía como si estuvieran siendo apretados por la magia de gravedad de alguna fuerza desconocida. Por otro lado, mis huesos se sentían quebradizos y sensibles al tacto. Simplemente flotar en el agua fue suficiente para crear tanto dolor que literalmente comencé a llorar mientras me movía. Determinación de un caballero curtido en la batalla voluntad eterna para el señor con la ayuda de estas dos habilidades, me invadió un sentido innato de determinación. A pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro, aprieto los dientes y cerré los ojos. No podía ver nada más allá de este esmog espeso y repugnante, así que extendí mis sentidos lo más que pude en todas direcciones. Nada, no hay nada, murmuré, pero las habilidades continuaron persistiendo. Si no los hubiera activado ya me habría hundido nuevamente, pero con un empujón más y una gran apuesta, adelgacé mis sentidos hasta el punto en que volvieron a ser una sola cuerda. Atravesó la densa atmósfera hasta que encontró algo y realmente encontró algo. Vamos, joder, portal de la oscuridad. La masa negra arremolinada de maná y energía oscura se presentó frente a mí, obligándome a extender mi mano e intentar agarrar algo. Sin el brazo extra que me ayudara a mantenerme a flote, mis otras tres extremidades estaban empezando a adormecerse por el agotamiento, así que saqué mi mano una vez que entró en la fuerza de la oscuridad y griega. Tengo tanta mala suerte y murmuré cuando la sensación de arena suelta hizo que mi agarre se deslizara y me empujara bajo la espuma del mar. Y asterisco jadeo asterisco, uff, 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 mierda, bueno, al menos sé a dónde ir ahora, murmuré, limpiando las briznas de hierba sueltas de mi cabello y sentándome. Había vuelto a caer en la isla, o tal vez simplemente me teletransportaron directamente. No lo sabía ya que me desmayé tan pronto como la dura realidad me golpeó y era casi vergonzoso la cantidad de suerte que tengo y eso es ninguno. No tengo absolutamente suerte. En serio. Arena. Dejando que mi pequeño berriche se desarrollara, dejé escapar un largo suspiro de cansancio, a pesar de estar a kilómetros de profundidad en aguas oscuras y contaminadas. Era un poco extraño poder respirar y actuar con bastante normalidad aquí abajo, ya que no tenía habilidades que me permitieran respirar bajo el agua. Pero, como no tenía nada más que decir, lo descarté como obra de Belzebú. Durante las siguientes horas, me concentré en recuperarme. En lugar de absorber la energía oscura a mi alrededor, decidí simplemente hacer circular maná, aumentando la tasa de mi regeneración y fortaleza mental. Esto me calmó y me permitió pensar y planificar realmente mis próximos movimientos. Y una vez completado todo esto, estiré un poco mi cuerpo y abrí un portal justo frente a mí. Lo desconocido más allá de esta masa arremolinada de oscuridad era un poco intimidante, pero con un impulso de curiosidad y emoción, mis piernas me ayudaron a superarlo. Asterisco jadeo asterisco, uff, 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 mierda, bueno, al menos sé a dónde ir ahora, murmuré, limpiando las briznas de hierbas sueltas de mi cabello y sentándome. Había vuelto a caer en la isla, o tal vez simplemente me teletransportaron directamente. No lo sabía ya que me desmayé tan pronto como la dura realidad me golpeó y era casi vergonzoso la cantidad de suerte que tengo y eso es ninguno. No tengo absolutamente suerte. En serio. Arena. Dejando que mi pequeño berriche se desarrollara, dejé escapar un largo suspiro de cansancio, a pesar de estar a kilómetros de profundidad en aguas oscuras y contaminadas. Era un poco extraño poder respirar y actuar con bastante normalidad aquí abajo, ya que no tenía habilidades que me permitieran respirar bajo el agua. Pero, como no tenía nada más que decir, lo descarté como obra de Belzebú. Durante las siguientes horas, me concentré en recuperarme. En lugar de absorber la energía oscura a mi alrededor, decidí simplemente hacer circular maná, aumentando la tasa de mi regeneración y fortaleza mental. Esto me calmó y me permitió pensar y planificar realmente mis próximos movimientos. Y una vez completado todo esto, estiré un poco mi cuerpo y abrí un portal justo frente a mí. Lo desconocido más allá de esta masa arremolinada de oscuridad era un poco intimidante, pero con un impulso de curiosidad y emoción, mis piernas me ayudaron a superarlo. Y me había despertado una vez más. Por alguna razón, tan pronto como entré por mi portal, me desmayé en un instante en la playa de arena negra. Y con la boca llena de piedras granuladas y los ojos despeinados por los furiosos vientos, me impulsé hacia arriba. Uf, 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 extraño, me siento, mejor. La presión anterior no era tan mala como antes, ¿por qué? Murmuré para mí mismo, intentando devanarme los sesos, pero sólo llegué a una conclusión. Bueno, no soy tan inteligente como Orión, así que ¿por qué molestarse en hacer una lluvia de ideas? Sólo necesito más información. Olas negras contaminadas chocaban contra la playa negra que se alejaba. Al final de la playa de arena había un pequeño parche de rocas que bordeaban el fondo de un acantilado. Desde donde yo estaba, la pared del acantilado tenía que tener al menos unos 200 metros de altura. Inmediatamente decidí no escalar el acantilado y comencé a caminar alrededor de su base. Caminé arriba y abajo por la playa durante un rato entero, pero lo único de lo que terminé dándome cuenta fue que me llevaba de regreso al lugar de donde vengo. Era un círculo, lo que significaba que estábamos en algún tipo de isla. ¿Eh? ¿Qué es esto? Troneworld. Godly Skidcopia ha sido activado. La autoridad de Bethlebub ha sido reconocida. Troneworld. Prison of Time ha activado su habilidad única. Período de tiempo. Era de la nobleza aria específica. Reino de Loch Ness. Descripción. Surgiendo de las profundidades de eliminado, este monstruo, cuyo nombre no será nombrado, se convirtió en un rey poderoso. Comenzando su influencia en una isla remota, se abrió camino a través del vasto océano, aumentando lentamente su poder a través de dificultades y batallas casi imposibles de ganar. Sin embargo, de alguna manera, su destino lo llevó más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando alcanzó su máxima evolución, incapaz de progresar más en poder sistemático, había conquistado el 28% de todos los océanos. Con lengua y sonrisa benevolentes, gobernó su reino con la mentalidad de un ángel. La erosión cuasi municipal ha superado el 73%. ¿Qué? Oye, Belcedú, ¿estás ahí? Grité, la única respuesta que me devolvieron fueron mis propias palabras que resonaron en el alto acantilado. Al chasquear la lengua decidí no hacer nada más. No tuve más remedio que escalar el imponente acantilado y así, con los dientes apretados y la determinación fluyendo por mis venas, presioné mis manos contra la dura pared de piedra y... Tres horas más tarde... Asterisco jadeo asterisco, jadeo, jadeo, todo ardía desde adentro hacia afuera. Sentí que mi pecho estaba a punto de explotar, casi pintando esta superficie de roca con mis propios órganos y sangre. Mis brazos y piernas sentían como si pudieran ceder en cualquier momento mientras se esforzaban por permanecer juntos. Uc, finalmente, jadeé, arañando mi mano sobre la parte superior del acantilado y agarrándome al suelo firme cubierto con una capa de hierba espinosa. ¿Quién eres? Una cara inocente de repente asomó por el borde cuando mi visión se volvió borrosa. Con largo cabello azul y pupilas como las de una brillante estrella dorada, inmediatamente me tomó por sorpresa, haciendo que se me escapara el agarre y todo el cansancio en mi cuerpo arrasara cada centímetro de mis nervios. Mierda y magia de las sombras completa, antes de que pudiera activar mi habilidad y salvarme con los últimos restos de mi extrema fortaleza mental, la joven agarró mi mano. Con una impresionante demostración de fuerza, ella empujó de mí hacia arriba, arrojándome sobre la hierba y haciéndome estrellarme contra el tronco de un árbol. Uc, joder, murmuré, frotándome la espalda y disparándome hacia arriba mientras los pasos de la mujer se acercaban rápidamente a mí. Pero antes de que pudiera siquiera mirarla bien, todo su cuerpo brillaba con la silueta de un ser todopoderoso, el maná en su cuerpo prácticamente exudaba como la explosión de una bomba nuclear de maná. No podía moverme. La presión que emanaba de ella era tan intensa que casi me oriné en los pantalones. Y con cada paso que ella daba hacia mí, sentí mis huesos ya debilitados crujir y luego se rompieron. Cada una de mis extremidades se partió por la mitad, lo que me obligó a soltar un grito espeluznante. La autoridad de Bethlebub reina suprema. Uf, 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 idiota señor demonio, murmuré, demasiado exhausto para siquiera levantarme. Incluso cuando la tierra debajo de mí me presionaba la cara, e incluso cuando la hierba me hacía cosquillas en la piel, no me levanté. Mis huesos habían quedado completamente destrozados y, aunque la presión loca de antes había desaparecido, mi cuerpo no tuvo más remedio que apagarse. Mierda, voy a... desmayarme otra vez, antes de que pudiera activar mi habilidad y salvarme con los últimos restos de mi extrema fortaleza mental, la joven agarró mi mano. Con una impresionante demostración de fuerza, ella tiró de mí hacia arriba, arrojándome sobre la hierba y haciéndome estrellarme contra el tronco de un árbol. Uf, joder, murmuré, frotándome la espalda y disparándome hacia arriba mientras los pasos de la mujer se acercaban rápidamente a mí. Pero antes de que pudiera siquiera mirarla bien, todo su cuerpo brilló con la silueta de un ser todopoderoso, el maná en su cuerpo prácticamente exudaba como la explosión de una bomba nuclear de maná. No podía moverme. La presión que emanaba de ella era tan intensa que casi me oriné en los pantalones. Y con cada paso que ella daba hacia mí, sentí mis huesos ya debilitados crujir y luego se rompieron. Cada una de mis extremidades se partió por la mitad, lo que me obligó a soltar un grito espeluznante. La autoridad de Bethlebub reina suprema. Uf, 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 idiota señor demonio, murmuré, demasiado exhausto para siquiera levantarme. Incluso cuando la tierra debajo de mí me presionaba la cara y la hierba me hacía cosquillas en la piel, no me levanté. Mis huesos habían quedado completamente destrozados y, aunque la presión loca de antes había desaparecido, mi cuerpo no tuvo más remedio que apagarse. Mierda, voy a... desmayarme otra vez, y mi cabeza se movía como si tuviera una pesadilla que no podía recordar. Tan pronto como terminó de devastar mi mente, desapareció como un cobarde con el rabo entre las piernas. Y mientras esos pensamientos se desvanecían lentamente de mi memoria, eché un vistazo a mi alrededor, reuniendo la mayor cantidad de información posible. Una cabaña de malera. Tenía que ser tan grande como un pequeño apartamento con todo lo necesario. Una pequeña silla de malera, un escritorio de malera, una pequeña chimenea y una cama sencilla con un colchón sorprendentemente de alta calidad. Las almohadas en cambio y no podría decir lo mismo. Tupi, 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 tupi. De repente, unos pasos resonaron desde fuera de la puerta de malera. Apenas podía ver quién era a través de los pequeños agujeros en forma de diamante grabados en la malera, pero no tuve que esperar mucho más cuando una mujer joven con largo cabello azul y pupilas como las del sol entró a la cabaña. Oh, estás despierta, sus ojos se iluminaron. Todo mi cuerpo se tensó instintivamente como si se preparara para una ola de presión, pero afortunadamente, parece que Bethlebub interfirió, permitiéndome resistir la abrumadora cantidad de maná proveniente de esta mujer. Lo siento y pero quién eres tú. ¿Y dónde estoy yo? Pregunté, extendiendo mi mano como si intentara detener a la mujer antes de que pudiera acercarse más. Ella inmediatamente entendió y se detuvo justo al pie de la cama y caminó hacia el escritorio, dejando la canasta de verduras que había recogido. El estallido de una fuerte tormenta golpeó contra el resistente techo de malera, resonando a través de la caja de malera a mi alrededor. Los latidos de mi corazón aparentemente resonaban con los golpes y golpes de este pequeño desastre natural. Al echar un vistazo fuera de los dos gruesos paneles de vidrio perpendiculares a ambos lados de mi cama, pude ver el balanceo de los árboles y el desgarro de las ramas y hojas que se caían de ellos. Mi nombre es Noah. Y no soy más que un ermitaño, sonrió la joven, sentándose en la silla de madera. Su mano se colocó contra su vestido que había estado empapado de pies a cabeza y luego, en un abrir y cerrar de ojos, toda el agua se evaporó. No, no se podría llamarlo evaporación. Era más bien como si simplemente hubiera desaparecido de los tejidos de su tela. Sí, claro. La cantidad de maná que se desborda de ti es algo de un nivel completamente diferente. Y esa habilidad que acabas de usar, eso no es algo que cualquier ermitaño pueda hacer. HMMMM, chico inteligente. Soy competente en magia, pero no soy nada especial, además, eres un poco débil, ¿no? Tal vez sea porque todavía tienes poco más de 20 años, pero, no, tú estás básicamente en el nivel de un niño pequeño. ¿Qué has estado haciendo con tu vida? Ella sonrió tranquilamente mientras esas palabras insultantes me derribaban. No soy yo el que es débil aquí. Todos ustedes son simplemente jodidamente fuertes, ¿y dónde estoy? Acabo de llegar a esta playa y no recuerdo mucho de antes, murmuré, agarrándome cabeza, mezclando un algunas verdades en algunas mentiras para protegerme de cualquier habilidad para detectar mentiras. Y parece que mi corazonada era correcta acerca de que ella tenía algo que podía detectar una mentira cuando su expresión se volvió preocupada. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, durante lo que parecieron un par de minutos. ¿Qué tal si te calentamos? Todavía tienes frío debajo de la manta, se rió entre dientes, perdiendo la sospecha y dándome espacio para sentirme cómodo donde estaba, permitiéndome levantarme de la cama y griega. Maldita sea, eres muy alta, murmuré, sudando cuando la joven se acercó a mí, su altura era esencialmente tan alta como la mía. Bueno, en realidad, mi cabello tan erizado me dio una pulgada, así que honestamente, ella podría ser más alta que yo. No, simplemente eres bajita, se rió entre dientes, agachándose rápidamente para encender la chimenea con un chasquido de dedos. De esos delgados dedos blancos suyos, apareció una marca. No fue mucho, pero aún así aterrizó en la pila de madera cubierta con una capa de virutas de madera. Con tanto combustible, la chispa no pudo evitar encenderse, soplando por toda la chimenea y calentando la cabina por un instante. No quería admitirlo, pero la chimenea era reconfortante. Casi demasiado reconfortante, como si quisiera que bajara la guardia. No tenía idea de cómo actuaba el tipo de gente aquí y dónde estábamos exactamente en primer lugar, así que me aseguré de mantener la guardia alta y resistir la sensación de somnolencia que recorría mi cuerpo. N-5-5-C-5. 5-5-S-1. N- qué tal si te calentamos? Todavía tienes frío debajo de la manta, se rió entre dientes, perdiendo la sospecha y dándome espacio para sentirme cómodo donde estaba, permitiéndome levantarme de la cama y griega. Maldita sea, eres muy alta, murmuré, subrando cuando la joven se acercó a mí, su altura era esencialmente tan alta como la mía. Bueno, en realidad, mi cabello tan erizado me dio una pulgada, así que honestamente, ella podría ser más alta que yo. No, simplemente eres bajita, se rió entre dientes, agachándose rápidamente para encender la chimenea con un chasquido de dedos. De esos delgados dedos blancos suyos, apareció una marca. No fue mucho, pero aún así aterrizó en la pila de madera cubierta con una capa de virutas de madera. Con tanto combustible, la chispa no pudo evitar encenderse, soplando por toda la chimenea y calentando la cabina por un instante. No quería admitirlo, pero la chimenea era reconfortante. Casi demasiado reconfortante, como si quisiera que bajara la guardia. No tenía idea de cómo actuaba el tipo de gente aquí y donde estábamos exactamente en primer lugar, así que me aseguré de mantener la guardia alta y resistir la sensación de somnolencia que recorría mi cuerpo. Crujido, crujido, crujido. Había pasado al menos una hora con los dos sentados frente a la chimenea. En comparación conmigo, que estaba un poco incómoda, la joven era completamente diferente. De alguna manera, sin el más mínimo toque de incomodidad, ella estaba apoyando su cabeza en mi hombro, entrando y saliendo del sueño. Tenía que admitir que era muy linda, pero y nunca antes había estado en una situación como esta. Entonces, lo único que podía hacer era simplemente sentarme aquí, congelado en el lugar mientras el sudor corría por mi cara y cuero cabelludo. Orión, necesito tu guía, sonreí, una sola lágrima corría por mi rostro mientras miraba hacia el techo de madera. La lluvia había cesado por completo, dejando que el frío húmedo envolviera nuestra cabaña. Si no estuviera justo al lado de este fogata, probablemente ya habría muerto o al menos me habría desmayado. Tal vez fue porque estábamos muy alto o tal vez esta región era especialmente fría, pero eso no cambió el hecho de que no podía escapar de esta situación actual. MMM, ¿estás, todavía aquí? Noah levantó lentamente los ojos. Ese sí, quiero decir, todavía no me ha dicho dónde estoy. No me ha informado sobre, qué mal, qué mal, se rió entre dientes, sentándose lentamente y limpiando la baba de la comisura de la boca. Un pequeño sonrojo enrojeció en mis mejillas inferiores y cuando me di la vuelta, Noah me vio y entusiasmadamente. De todos los modos, actualmente estás en el reino de Loch Ness, también conocido como el reino de los océanos. Este pedazo de tierra en el que te encuentras ahora sólo está técnicamente dentro de su jurisdicción, ya que el reino está prácticamente completamente bajo el agua. Sí, estamos en una isla, ¿no? Pensé que podría haber sido alguna magia de ilusión, pero no importa cuánto intenté encontrar una salida, los círculos que estaba tomando eran sólo por mi propia cuenta. Estupidez, ¿eh? Bueno, no del todo. Hay magia de ilusión y estoy seguro de que estabas en ella. Y esta es una isla, pero no tan pequeña como viste. Definitivamente quedaste atrapado en la magia de ilusión, y quieres saber cómo lo hice. ¿Estoy consciente de eso? La mujer sonoro pero por alguna razón se sintió diferente. Era espeluznante la forma en que las puntas de sus labios se torcían hacia arriba y sus ojos casi se cerraban por completo de emoción. Porque yo soy esta isla. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras ella pronunciaba esas palabras. Se me puso la piel de gallina y, con un impulso instintivo, me puse de pie y miré frenéticamente a mi alrededor. Sentí la presencia de tantos seres poderosos rodeando la cabaña de madera que sentí como si una cadena me hubiera envuelto. Estaba restringido. Algo me estaba encerrando y comenzando a succionar el maná de mi cuerpo. Ese remolino de maná, casi como si fuera el centro o centro de mi magia, estaba siendo drenado. Hasta el fondo estaba siendo succionado por una enorme pajita cuyo cuerpo había sido cubierto por los labios de un ser todopoderoso. Que tonto eres por venir aquí, no solo no eres más fuerte que un niño pequeño, sino que también tienes la mentalidad de uno. Las pupilas estrelladas de la mujer comenzaron a expandirse dentro de sus órbitas, cubriendo casi dos tercios de sus ojos. ¿Y tú me amas, no? ¿Qué lástima? Te han infligido Manadrain. Manadrain se ha actualizado a Life Sense Drain. Ni siquiera necesitaba una explicación para saber que eso era malo. Tenía que escapar de alguna manera, de lo contrario iba a morir. Necesitaba hacer algo, pero el maná y la esencia vital que renavan de mi cuerpo me obligaban a no poder ni siquiera ejercer ningún tipo de habilidad. Y después de entrar en pánico y revisar todos los puntos de mi estado, llegué a la última parte de la pestaña de mi equipo. Bendita lanza oscura. Una lanza cubierta de luz blanca y negra surgió de la nada, su mango se formó en el centro de mi palma cerrada. Por un segundo, la mujer lo miró, casi sonriendo con un tono arrogante que preguntaba si esto era realmente todo lo que podía hacer, pero y wow, la energía oscura absorbida se liberará a través de maná. En una gran explosión que cegó toda la cabina con una brillante luz negra, todo quedó hecho trizas. Se había formado un enorme cráter en el centro de la cima de la isla y todo lo que quedaba era yo, destrozado y hecho jirones con sangre goteando de aparentemente cientos de laceraciones que cruzaban todo mi cuerpo. En un débil intento por levantarme, tosí una bocanada de sangre y sentí que todo mi cuerpo se debilitaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sonreír con Victoria, la joven apareció en mi visión una vez más, con su sonrisa extendiéndose por su rostro. No, ya es suficiente. ¡Buo-opi-buo-om! La energía oscura absorbida se liberará a través de maná en una gran explosión que cegó toda la cabina con una brillante luz negra, todo quedó hecho trizas. Se había formado un enorme cráter en el centro de la cima de la isla y todo lo que quedaba era yo, destrozado y hecho jirones con sangre goteando de aparentemente cientos de laceraciones que cruzaban todo mi cuerpo. En un débil intento por levantarme, tosí una bocanada de sangre y sentí que todo mi cuerpo se debilitaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sonreír con Victoria, la joven apareció en mi visión una vez más, con su sonrisa extendiéndose por su rostro. Noé, ya es suficiente. TCH, qué decepción, Noah chasqueó la lengua, alejándose lentamente de mí mientras una figura alta y blanca aparecía a su lado. Cabello corto de color azul oscuro, arreglado en una especie de corte bob y pupilas negras y penetrantes en forma de cruces afiladas. Cortaron arriba y abajo cada ojo, revelando las profundidades de lo que parecía ser el océano. Era casi aterrador simplemente mirarla a los ojos. Noah, limpia este desastre. ¿Qué? Pero fue su culpa, dije que lo limpiaras, su rostro se torció en una expresión fría, lo que provocó que la mujer que había sobrevivido a un ataque tan poderoso se retirara y retrocediera. Su rostro lo decía todo ya que parecía casi un cachorro escuchando a su dueño. ¿Ve bien, quién eres? Pregunté, mirando a Noah, quien inmediatamente se puso a trabajar, ignorándome por completo. Soy la reina Loch Ness, pero puedes llamarme Ness, sonrió la mujer, caminó hacia mí y se inclinó para alcanzar mi nivel. La sangre había llenado mi visión pero con un movimiento de su mano, todas mis heridas habían desaparecido como si nunca hubieran existido en primer lugar. Noah me lanzó una mirada sucia mientras zarcillos de agua se extendían desde su torso, perforando el suelo y revitalizándolo con bombas fluidas de vida. Cada zarcillo se expandió en la base y luego movió esa expansión hacia abajo hasta llegar al fondo, inyectándose en la tierra blanda debajo. Tú, no te pareces mucho a la realeza, me reí entre dientes mientras una gota de sudor se deslizaba por mi cuero cabelludo. Y mi intento de bromear fue recibido calurosamente por la reina pero, por supuesto, no por Noah, quien continuó mirándome furiosamente. Bueno, no estoy en mi forma habitual. Si uno de mis ciudadanos me ve aquí, puede pensar que estoy tratando de evadir mis responsabilidades, se rió entre dientes antes de que las puntas de su cabello se volvieran negras y dos enormes cuernos de coral. Se extendieron desde su frente, extendiéndose más allá de mí hasta que casi parecían como si fueran a raspar el cielo mismo. Los lóbulos de sus orejas caían en dos grandes aretes dorados mientras que pequeñas púas doradas se extendían desde la coronilla de su cabeza. Se movieron y movieron la carne a su alrededor hasta que apareció una gran corona dorada en la cabeza de la mujer. ¿No es esto suficiente? N. No, definitivamente es suficiente, murmuré, temblando por su puro poder. Ella ni siquiera estaba tratando de intimidarme, pero de alguna manera todavía me sentía como si estuviera ante un dios. Incluso los señores demonios difícilmente pueden compararse con esta mujer. Puedo preguntar por qué estás aquí. Y no te molestes en mentir, puedo verlo todo, sonrió, sus ojos se clavaron en mi cráneo. M55 más menos 5, 551N asterisco suspiro asterisco, para descubrir la verdad. HMM y qué verdad quieres saber? ¿Por qué mi maestro me ha enviado aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué mi maestro ha decidido reclutarnos a mí y a mis amigos? Derramé todo lo que quería saber, sintiendo que este ser piadoso podía responder mis preguntas. Por un momento, analizó la situación, calculando algunas cosas en esa cabeza siempre expansiva que tenía. Ahora, eso no significaba que su cabeza fuera desproporcionada con respecto a su cuerpo, pero casi se sentía como si una galaxia estuviera almacenada dentro de su cráneo en lugar de un cerebro. Quiero decir, sus ojos negros brillaban con estrellas a lo lejos, creando esta imagen universal que se pintaba sola cuando miraba su rostro. Creo que lo entiendo. Ourboros discutió algo sobre los viajeros en el tiempo en nuestra última reunión y al ver lo débil que eres, debes ser de los eones menores, el tiempo se congeló. Todo estaba coloreado en un filtro más oscuro mientras alguien atravesaba el tiempo y el espacio, con el rostro lleno hasta el borde de molestia. TCH, en realidad no se suponía que debías, las palabras de Belzebub se apagaron cuando entró en esta dimensión vacía de tiempo, sólo para sentir un escalofrío recorriendo su espalda cuando los ojos de la reina lo siguieron mientras pasaba. Te atreves a congelar el tiempo delante de mí, sus labios movieron y con tanta gracia como un cisne, su mano atravesó el filtro de escala de grises. En un instante, sus pasos resonaron por toda la dimensión, y antes de que Belzebub pudiera reaccionar, su mano agarró su cuello, obligándolo a teletransportarse. Uf, 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 perra estúpida, murmuró, agarrándose el cuello y tenía un hematoma tan grande que era obvio que la reina tenía la intención de matar. Te mataré cuando tenga la oportunidad, te juro por Hades que te asesinaré con cada pieza de fuerza que pueda reunir, entonces supongo que debería tratar contigo antes de que algo de eso suceda, ¿verdad? Su rostro se contrajo en la misma sonrisa espeluznante que tenía Noah. Y con sólo un movimiento de muñeca, Belzebub fue succionado por la palma de su mano como si hubiera un agujero negro centrado entre cada dedo de ella. El sonido de sus dedos clavándose en su cuello era casi nauseabundo y con cada segundo que pasaba, más huesos comenzaban a romperse. No era sólo su cuello o su columna lo que se estaba rompiendo, sino que de alguna manera los otros huesos canosos entre sus músculos tonificados se estaban rompiendo y rompiendo sólo con la fuerza pura de esta mujer. Mientras agarraba a mi maestro, quien pensaba que era completamente imbatible, su otra mano agitó el cielo, rompiendo la dimensión eterna y liberando a Noah de sus cadenas. Estaba un poco confundida sobre lo que había sucedido, pero al ver la sonrisa enojada de la reina, volvió a trabajar e ignoró lo que estaba sucediendo frente a ella. ¿Te atreves a congelar el tiempo delante de mí? Sus labios se movieron y con tanta gracia como un cisne, su mano atravesó el filtro de escala de grises. En un instante, sus pasos resonaron por toda la dimensión, y antes de que Belzebub pudiera reaccionar, su mano agarró su cuello, obligándolo a teletransportarse. Uf, 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 perra estúpida, murmuró, agarrándose el cuello y tenía un hematoma tan grande que era obvio que la reina tenía la intención de matar. Te mataré cuando tenga la oportunidad, te juro por Hades que te asesinaré con cada pieza de fuerza que pueda reunir, entonces supongo que debería tratar contigo antes de que algo de eso suceda, ¿verdad? Su rostro se contrajo en la misma sonrisa espeluznante que tenía Noah. Y con sólo un movimiento de muñeca, Belzebub fue succionado por la palma de su mano como si hubiera un agujero negro centrado entre cada dedo de ella. El sonido de sus dedos clavándose en su cuello era casi nauseabundo y con cada segundo que pasaba, más huesos comenzaban a romperse. No era sólo su cuello o su columna lo que se estaba rompiendo, sino que de alguna manera los otros huesos canosos entre sus músculos tonificados se estaban rompiendo y rompiendo sólo con la fuerza pura de esta mujer. Mientras agarraba a mi maestro, quien pensaba que era completamente imbatible, su otra mano agitó el cielo, rompiendo la dimensión eterna y liberando a Noah de sus cadenas. Estaba un poco confundida sobre lo que había sucedido, pero al ver la sonrisa enojada de la reina, volvió a trabajar e ignoró lo que estaba sucediendo frente a ella. Es un clon, ese entonces, un, no desperdiciaría toda tu energía en, matar a esta huida ni siquiera vale mi tiempo. No halaguesa tu maestro, es un insecto débil que no conoce su lugar, la sonrisa de la mujer se desvaneció lentamente, dejando una expresión muerta y espeluznante que se presionó contra la cara del clon. Y tú, estoy seguro de que estás conectado con el original, pero sé lo que quieres. Sé a quien quieres matar. Sé lo que quieres de él. Todos lo queremos, créeme. De repente, el rostro de Belzebub pasó de una expresión de dolor y pánico a una expresión tranquila, como si hubiera insertado su propia conciencia en este clon. Le tomó unos segundos calentar su voz, pero después de toser un par de veces y aclararse la garganta varias veces, habló. Ustedes, los viejos, sí que son inteligentes. Entonces, ¿puedo confiárselo a ustedes? No estaba planeando que aprendiera la verdad de la realidad todavía, pero si es alguien como usted, estoy seguro de que es un maestro digno. Por supuesto, si muere, vendré a recoger tu alma. Me gustaría, verte intentarlo, murmuró la reina antes de romperle el cuello al clon, haciéndolo caer al suelo, tan flácido como puede estar. Su carne comenzó a derretirse en una sustancia negra y pegajosa, fusionándose y penetrando en la tierra cubierta de agua debajo de nosotros. Pensé que todo había terminado, pero la mujer rápidamente murió su dedo hacia arriba, obligando a que todo el líquido negro saliera disparado del suelo hacia el aire. Se retorcía y se retorcía, cambiando constantemente de forma como si estuviera buscando otro lugar donde esconderse. Noa, ocupa cada plaga por mí. Asterisco suspiró. Asterisco, como quieras, gimió, levantando su pie derecho y golpeándolo contra el suelo debajo de nosotros. Esto revitalizó el suelo que había estado completamente desprovisto de vida debido a mi explosión de energía oscura. Y no recuperó la tierra en sí, pero sí obligó a que crecieran muchos árboles y pasto, e incluso brotaron un par de rocas. El suelo a nuestro alrededor definitivamente estaba hundido, pero toda la nueva y exuberante vegetación hacía que pareciera que siempre había sido parte de la cima de esta montaña. Y mientras me levantaba lentamente, finalmente pude ver bien este lugar desde que subí a la cima, me di cuenta de lo grande que era con la ayuda de Igeleye. Noe tenía toda la razón. Definitivamente quedé atrapado en una ilusión ya que la isla que rodeaba no era más grande que la base de un rascacielos. En realidad, era tan grande como una ciudad grande, lo que me dejó boquiabierto por su gran tamaño. Asterisco suspiró. Asterisco, ahora que todo eso está hecho, ¿qué tal si continuamos nuestra conversación más tarde? La reina sonrió, su altura se elevaba sobre mí en lo que parecía ser una altura limpia de dos metros y medio. Ella era de alguna manera incluso más grande que Orión después de la evolución. Ah, hablando de evolución, necesito los materiales, ¿no? Bueno, supongo que siempre podría coleccionarlos más tarde, estoy seguro de que si unto lo suficiente a esta reina tal vez pueda acceder a su bóveda real o algo así. 1. Escala inversa del dragón oscuro 2. Esencia del cielo nocturno 3. Alma de un rey marcado. En realidad, oye, no tendrás la escama inversa del dragón oscuro, la esencia del cielo nocturno o el alma de un rey marcado, ¿verdad? Me reí nerviosamente ya que sentí que esta era la dirección correcta a tomar. N55 más menos 5L barra 5. 5, ¿en qué? ¿Los necesitas para evolucionar o algo así? Esos son elementos bastante específicos, ella sonrió, envolviendo su brazo alrededor de mis hombros, causando que recibiera la mirada de odio de Noah una vez más. Pero después de que terminó de pulir el cráter que había creado y de detener la masa de líquido negro, se acercó furiosa a mí y me empujó fuera del camino. Ese su alteza, hice todo lo que me pidió, se paró pacientemente ante la reina, que parecía enojada por las acciones imprudentes de la mujer. ¿Entonces, crees que puedo obtener una, un, una recompensa? Tal vez, jejeje, solo tal vez. Casi me muero de miedo cuando la niña se retorció el cabello y giró el pie de izquierda de derecha. Intentó actuar tímida y atraer a la reina con su mirada inocente, pero mientras seguía avergonzándose, la reina dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Estoy seguro de que te envía una misión antes. ¿Qué descarado de tu parte estar holgazaneando por aquí, atrayendo presas mientras ese hombre está escapando con nuestro mejor alimento para el alma, o me estás diciendo que no eres tan capaz? Como pensé que eras. En realidad, oye, no tendrás la escama inversa del dragón oscuro, la esencia del cielo nocturno o el alma de un rey marcado, ¿verdad? Me reí nerviosamente ya que sentí que esta era la dirección correcta a tomar. ¿Qué? ¿Los necesitas para evolucionar o algo así? Esos son elementos bastante específicos, ella sonrió, envolviendo su brazo alrededor de mis hombros, causando que recibiera la mirada de odio de Noah una vez más. Pero después de que terminó de pulir el cráter que había creado y de detener la masa de líquido negro, se acercó furiosa a mí y me empujó fuera del camino. Ese su alteza, hice todo lo que me pidió, se paró pacientemente ante la reina, que parecía enojada por las acciones imprudentes de la mujer. ¿Entonces, crees que puedo obtener una, un, una recompensa? Tal vez, jejeje, solo tal vez. Casi me muero de miedo cuando la niña se retorció el cabello y giró el pie de izquierda de derecha. Intentó actuar tímida y atraer a la reina con su mirada inocente, pero mientras seguía avergonzándose, la reina dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Estoy seguro de que te envié a una misión antes. Qué descarado de tu parte estar holgazaneando por aquí, atrayendo presas mientras ese hombre está escapando con nuestro mejor alimento para el alma, ¿o me estás diciendo que no eres tan capaz? Como pensé que eras. Lo siento, murmuró, antes de desaparecer en el aire. No sólo había desaparecido todo su cuerpo, sino que su presencia era completamente indetectable para cualquier parte de mis sentidos expansivos. ¿Qué pasa con esa cara? La reina se volvió hacia mí. Ustedes son tan, suspiro, no importa, un, ¿qué hacemos desde aquí? Regresaremos a mi palacio. Puedo adquirir esos artículos siempre y cuando cumplas una cosa por mí. De hecho, puedes cumplirla ahora mismo. Sólo tienes que responder una simple pregunta, pero si no te sientes cómodo respondiendo esa pregunta, entonces siéntete libre de no responder. ¿Por qué? ¿Porque lo descubrirás de cualquier manera mediante alguna habilidad de lectura de mentes? La reina no respondió pero me dio una leve sonrisa que me dijo todo lo que necesitaba saber. Tan pronto como pensara en la respuesta a la pregunta, ella podría leer mi mente y obtener las respuestas que tanto deseaba. ¿Está bien, ¿qué es? ¿Siempre y cuando no vaya demasiado lejos? ¿Sabes por qué viniste aquí? Entrenar, respondí simplemente, provocando que la mujer se echara a reír. Casi se convirtió en algo histérico cuando se tapó la boca y se secó las pequeñas lágrimas de risa que corrían por su rostro. ¿Qué? ¿Me equivoco algo así? Sí, estás muy equivocado, parece que tu maestro no es tan benevolente. No es necesario señalar lo obvio. Si quieres, puedo contarte todo lo que está ocultando. Estoy seguro de que está escuchando esto, pero aún tiene que detenernos una vez más con uno de esos débiles clones suyos, pero sólo para asegurarte, sígueme a mi palacio. Allí te contaré todo, sobre los dioses de Tueón. Y, bella punto de vista. Uf, 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 ve, voy a volver loco, murmuré, agarrándome la cara mientras presionaba la parte superior de mi cabeza y mis rodillas contra el suelo blando cubierto por una fina capa de hierba debajo de mí. El agua turbia circundante que servía como una manta avisal casi me llevó a la locura. Lo único que me mantenía unido eran las vibrantes briznas de hierba que me empujaban desde abajo. Y si no fuera por eso, probablemente me habría estado mordiendo los dedos de las manos o incluso de los pies en este momento. Estado Nombre. Bella Wongi. Raza. Demonio. Clase. Portador de la llama demoníaca destinado. Salvador de la llama prometeica. Nivel. 50, 50, 200, 200, XP necesaria. HP. 100, 100 MP. 90, 90 SP. 40, 40, por encima del humano. Fuerza. 90, por encima del humano. Defensa. 80, por encima del humano. Magia. 350, por encima del humano. Velocidad. 80, por encima del humano. Habilidades. Recubrimiento del bastón mágico. Mejora del bastón mágico. Presencia inflamada. Presión mística del núcleo de maná. Prisa. Empoderar ojo de águila. Voluntad de llamas. Red del corazón. Ardiente de Wongi. Invocación. Espíritus de fuego menores. Portador de las habilidades de la llama demoníaca. Control de calor. Asimilación de llama. Ojos de demonio. Magia de fuego demoníaca. Avanzada. Cuerpo de llama demoníaca. Habilidades pasivas. Mentalidad rica. Habilidades para establecer conexiones afables. Presencia noble. Cálida. Constitución de un tarturling. Prisionero del tártaro. Habla de hierro. Estómago. Glotón del demonio. Órganos de porción. Lengua plateada. Lengua dorada de un noble caído. Camino de las runas. Ojos de seducción. Mundo del trono. Plano de llamas demoníacas. Bloqueado. 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 Equipo. Anillo mágico. Anillo de almacenamiento. Bastón mágico. Y mi estado todavía estaba estancado en su lugar, prácticamente incapaz de moverme de donde estaba establecido. Estaba empezando a preguntarme si había tomado la decisión equivocada al venir con Ki ya que Bethlebub no era más que un profesor al que le gustaba torturar a sus alumnos. Apenas me había enseñado nada y sólo me había concedido un lugar de entrenamiento que devoraba mi mente. Por supuesto, al principio reconocí lo que él quería que hiciera. Quería que meditara y aprendiera más sobre el maná y probablemente sobre el sistema en general, pero había algo más que venía con el maná girando a mi alrededor. N, 05 y 5 marca registrada 55. Estaba dolorosamente oscuro y devoraban mi cordura con cada gota que fusionaba en mis propias venas de maná. Era como la encarnación del mal que tenía fluyendo a través de mi cuerpo y con cada segundo que pasaba, podía sentir sus oscuras garras desgarrando mi mente. Mi mente estaba hecha girones y no pasaría mucho tiempo antes de que cayera en los pozos de la locura. La meditación era algo que ni siquiera podía ayudarme en este momento, ya que estaría absorbiendo exactamente aquello que me hacía sentir así. Maldito señor demonio, al menos dame algunos consejos, gemí, mi saliva babeaba sobre la tierra y se filtraba en su árida sequera. Mi estado todavía estaba estancado en su lugar, prácticamente incapaz de moverme de donde estaba establecido. Estaba empezando a preguntarme si había tomado la decisión equivocada al venir con Ki ya que Bethlebub no era más que un profesor al que le gustaba torturar a sus alumnos. Apenas me había enseñado nada y sólo me había concedido un lugar de entrenamiento que devoraba mi mente. Por supuesto, al principio reconocí lo que él quería que hiciera. Quería que meditara y aprendiera más sobre el maná y probablemente sobre el sistema en general, pero había algo más que venía con el maná girando a mi alrededor. Estaba dolorosamente oscuro y devoraban mi cordura con cada gota que fusionaba en mis propias venas de maná. Era como la encarnación del mal que tenía fluyendo a través de mi cuerpo y con cada segundo que pasaba, podía sentir sus oscuras garras desgarrando mi mente. Mi mente estaba hecha jirones y no pasaría mucho tiempo antes de que cayera en los pozos de la locura. La meditación era algo que ni siquiera podía ayudarme en este momento, ya que estaría absorbiendo exactamente aquello que me hacía sentir así. Maldito señor demonio, al menos dame algunos consejos, gemí, mi saliva babeaba sobre la tierra y se filtraba en su árida sequera. Y lo tengo todo. Todo lo que siempre quise, lo conseguí. Definitivamente podrías llamarme mimado y no estaría en desacuerdo contigo. Esto me llevó más tarde a mi arrogancia, que impregnó a las personas que amaba y a las personas a las que alguna vez llamé amigos. Así que al final me quedé solo. Había progresado demasiado. Estaba demasiado por delante de la mayoría de los miembros de mi familia, por lo que las responsabilidades comenzaron a acumularse. Al principio, fue divertido y emocionante que el jefe estuviera orgulloso de mí, pero su corrupción era obvia. Claro, era una buena persona, pero las cosas que hizo y las cosas que me obligó a hacerle a otras familias por el bien de la nuestra y me dejaron un mal sabor de boca. Entonces conocí a estos niños. Fueron amables. Era divertido estar con ellos. Pero lo que más me atrajo de ellos fue lo libres que eran. Claro, la mayor parte se debió a la falta de tutores paternos, lo que me permitió encontrar un nuevo sentido de amor en mi propio padre, pero todavía anhelaba ser como ellos. Salía con ellos cada vez más mientras nuestro entorno se iba a la mierda. La ciudad se había convertido en un caos y estábamos esencialmente atrapados en un campo de batalla creado por el gobierno continental. Se sabía poco sobre ellos, pero su poder estaba generalizado. Era obvio que esto era obra suya, pero todavía no podíamos hacer nada al respecto. Por primera vez le había quitado la vida a alguien. Definitivamente fue bajo la guía de Orión y mi padre, ya que este campo de batalla era tan brutal que seguramente tomarías uno. Afortunadamente, me llevé la peor parte porque ya había visto mucha muerte de cerca, así que no tuve una reacción tan extrema como a Isa o los demás. Y Orión y bueno, estaba tranquilo y sereno como siempre, pero parecía un poco fuera de lugar durante ese tiempo. No sé si era solo yo, pero parecía extraño. Obviamente, él estaba haciendo todo esto, pero a veces tenía un extraño estallido de simpatía. Recuerdo una vez que estábamos entrenando en mi mansión durante un largo periodo de tiempo entre batallas, y él parecía raro. Isa finalmente se acercó a él y cuando ambos regresaron, ella parecía preocupada. En solo una conversación uno a uno, ella me contó todo. De alguna manera, estaba preocupado por nosotros a pesar de hacernos pasar por tantas cosas solo para que creciésemos. Quiero decir, incluso mató a mi padre y ahora estaba preocupado por mí. ¿Sobre nosotros? ¿Es monstruo sin emociones? Por un tiempo, lo atribuía que simplemente era bipolar. No me sorprendería que a este psicópata le faltaran algunos tornillos más y tuviera mucho sentido la mayor parte del tiempo. Extraños estallidos de ira, bondad y luego ira otra vez. Extremos altibajos de emoción y extremos bajos con aún más enojo y pero ahora, lo que fue una incontable cantidad de años después, después de caer en el infierno, después de conversar con el diablo y hacer un trato con él, después de tantas dificultades y una sola pieza. Me llegó un montón de información, resolviendo todo lo que necesitaba saber. Fue durante el tiempo que nos reunimos todos en la capital del territorio de Leviatán. Habíamos terminado de hacer ese trato en el que todos nos reuniríamos nuevamente después de entrenar durante 50 años, más o menos. Orión estaba desmayado, algo en un estado meditativo después de su evolución y Aisa también había terminado recientemente su evolución, llenándonos al resto de nosotros con un nuevo sentido de determinación. Todo se encendió una vez más con las llamas de las dificultades. Necesitábamos superar otro desafío, aunque la mayoría de nosotros sólo sabíamos vagamente de qué se trataba. Y después de que todo terminó y comenzamos a separarnos, Luna se acercó a mí y me entregó una información separada del resto del grupo. N-5B-5-5-5-I-N. Él había reencarnado. Orión había renacido y Luna vio esto a través de su mundo trono. Esas cosas que sólo habías visto en novelas, películas y programas y tenían pruebas vivientes justo frente a nosotros. Y las dificultades que había experimentado en esa vida pasada se alineaban con esta vida y esos repentinos estallidos de emociones, y quiero decir, si sufrieras tantas enfermedades, muerte y guerra en tu vida pasada antes de morir miserablemente en el campo de batalla, ¿no obtienes algún tipo de experiencia postraumática? Estoy seguro de que trató de reprimirlos y sacudirlos, usando otra herramienta para empujarlos aún más hacia abajo, pero aún así no podía negar que lo había entendido mal. Quería pedir perdón. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Aisa finalmente se acercó a él y cuando ambos regresaron, ella parecía preocupada. En sólo una conversación uno a uno, ella me contó todo. De alguna manera, estaba preocupado por nosotros a pesar de hacernos pasar por tantas cosas sólo para que creciésemos. Quiero decir, incluso mató a mi padre y ahora estaba preocupado por mí. ¿Sobre nosotros? ¿Es monstruo sin emociones? Por un tiempo, lo atribuía que simplemente era bipolar. No me sorprendería que a este psicopata le faltaran algunos tornillos más y tuviera mucho sentido la mayor parte del tiempo. Extraños estallidos de ira, bondad y luego ira otra vez. Extremos altibajos de emoción y extremos bajos con aún más enojo y pero ahora, lo que fue una incontable cantidad de años después, después de caer en el infierno, después de conversar con el diablo y hacer un trato con él, después de tantas dificultades y una sola pieza. Me llegó un montón de información, resolviendo todo lo que necesitaba saber. Fue durante el tiempo que nos reunimos todos en la capital del territorio de Leviatán. Habíamos terminado de hacer ese trato en el que todos nos reuniríamos nuevamente después de entrenar durante 50 años, más o menos. Orión estaba desmayado, algo en un estado meditativo después de su evolución y Aisa también había terminado recientemente su evolución, llenándonos al resto de nosotros con un nuevo sentido de determinación. Todo se encendió una vez más con las llamas de las dificultades. Necesitábamos superar otro desafío, aunque la mayoría de nosotros sólo sabíamos vagamente de qué se trataba. Y después de que todo terminó y comenzamos a separarnos, Luna se acercó a mí y me entregó una información separada del resto del grupo. Él había reencarnado. Orión había renacido y Luna vio esto a través de su mundo trono. Esas cosas que sólo habías visto en novelas, películas y programas y tenían pruebas vivientes justo frente a nosotros. Y las dificultades que había experimentado en esa vida pasada se alineaban con esta vida y esos repentinos estallidos de emociones, y quiero decir, si sufrieras tantas enfermedades, muerte y guerra en tu vida pasada antes de morir miserablemente en el campo de batalla, ¿no obtienes algún tipo de experiencia postraumática? Estoy seguro de que trató de reprimirlos y sacudirlos, usando otra herramienta para empujarlos aún más hacia abajo, pero aún así no podía negar que lo había entendido mal. Quería pedir perdón. Y que 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 que, la energía oscura ya está devorando tus emociones. Una voz me hizo abrir los ojos de golpe, obligándome a levantarme y hacer que me agarrar a la cara. De adelante hacia atrás me dolía toda la cabeza. Parecía que iba a abrirse en cualquier momento. Sácame de aquí, me volví hacia Bethlebu, su cuerpo flotando en el agua abisal increíblemente pesada y presurizada. A primera vista no era más que un líquido contaminado, pero una vez que viste que no había absolutamente ninguna luz aquí abajo, además de la hierba que de alguna manera brillaba en el abismo con color, te diste cuenta de lo profundo que estábamos. Sácame de aquí. Voy a perder la cabeza. Llévame aquí. Quiero ver aquí ahora. M5B, barra 5I, 5R5, 5.1, barra N. No, el hombre sonrió sádicamente, su mano agarró mi barbilla y me acercó a él. Estaba demasiado exhausta para hacer otra cosa que mirarlo con toda la ira y emoción reprimidas que pude reunir. Necesito que sufras un poco más, esa llama demoníaca tuya es bastante hermosa pero no ha alcanzado su máximo potencial. Pedazo de mierda, algún día te mataré. Solo sé que morirás con mis propias malditas manos, aprieto los dientes, colapsando en la hierba verde debajo de mí, aliviando el agua presurizada que intentó romper mi lomo por la mitad. PSH, me gustaría verte intentarlo, princesa, sonrió el señor demonio, desapareciendo en la oscuridad una vez más. Era más que obvio lo que estaba haciendo. Estaba tratando de romper mi orgullo. Estaba tratando de romper mi mente y obligarme a someterme a él. Él claramente quería algo de aquí y de mí y este era solo otro medio para ese fin, así que tuve que resistirme. Pero no duraré mucho más, tengo que escapar, tengo que salir de este cuerpo de agua, murmuré, mirando hacia arriba. Oscuridad. Oscuridad directa. Fue abismalmente desmoralizador, pero no tuve más remedio que aguantar y tumbarme en el césped. Pasó un día. Pasaron dos días. Pasaron tres días. Poco a poco, fui recuperando mi resistencia. Necesitaba lo suficiente para poder extender mis sentidos, permitiéndome formar una herramienta casi parecida a una cuerda hecha con mis propias habilidades que, con suerte, puede llegar a la superficie. Al décimo día, me senté en medio del césped y cerré los ojos. Mi cuerpo casi instintivamente entró en un estado meditativo y comenzó a circular maná, pero justo antes de que eso sucediera, salí de él. Luego apreté mis manos en dos puños apretados, los hice una bola y los puse cómodamente en mi regazo. Dentro y fuera, dentro y fuera, dentro y fuera, era la circulación adecuada. Perfeccioné mis sentidos al máximo. Me aseguré de poder sentir cada molécula de agua individual deslizarse contra mi piel, humedeciéndome cabello y mojando mis uñas. Era un sentimiento casi surrealista que sólo los individuos más hábiles podrían comprender. Con otra serie de respiraciones profundas, comprimí mis sentidos en una bola apretada, sosteniéndola profundamente dentro de mi pecho. En ese momento no podía sentir nada. Si algo se me acercaba, seguramente me matarían, pero afortunadamente parece que no había nada aquí abajo. Y después de desplegar esa bola de sentidos que había condensado, la apunté hacia arriba hasta encontrarla. La superficie. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Pero no duraré mucho más, tengo que escapar, tengo que salir de este cuerpo de agua, murmuré, mirando hacia arriba. Oscuridad. Oscuridad directa. Fue abismalmente desmoralizador, pero no tuve más remedio que aguantar y tumbarme en el césped. Pasó un día. Pasaron dos días. Pasaron tres días. Poco a poco, fui recuperando mi resistencia. Necesitaba lo suficiente para poder extender mis sentidos, permitiéndome formar una herramienta casi parecida a una cuerda hecha con mis propias habilidades que, con suerte, puede llegar a la superficie. Al décimo día, me senté en medio del césped y cerré los ojos. Mi cuerpo casi instintivamente entró en un estado meditativo y comenzó a circular maná, pero justo antes de que eso sucediera, salí de él. Luego apreté mis manos en dos puños apretados, los hice una bola y los puse cómodamente en mi regazo. Dentro y fuera, dentro y fuera, dentro y fuera, era la circulación adecuada. Perfeccioné mis sentidos al máximo. Me aseguré de poder sentir cada molécula de agua individual deslizarse contra mi piel, humedeciéndome cabello y mojando mis uñas. Era un sentimiento casi surrealista que sólo los individuos más hábiles podrían comprender. Con otra serie de respiraciones profundas, comprimí mis sentidos en una bola apretada, sosteniéndola profundamente dentro de mi pecho. En ese momento no podía sentir nada. Si algo se me acercaba, seguramente me matarían, pero afortunadamente parece que no había nada aquí abajo. Y después de desplegar esa bola de sentidos que había condensado, la apunté hacia arriba hasta encontrarla. La superficie. Estaba apretado y presurizado como si una película me impidiera perforar la superficie del agua. Sin embargo, con mi determinación, seguí adelante y perforé la superficie, asegurándome de condensar la punta que fue instantáneamente asaltada por una gran cantidad de maná. Uf 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 uf. Vuelé, murmuré, agarrando mi pecho mientras los sentidos que había expandido instantáneamente regresaron a mi cuerpo, extendiéndose instintivamente entre mi carne y piel. No hay manera de que sobreviva. Incluso simplemente nadar es imposible. Estoy jodido. Intenté devanarme los sesos una y otra vez, tratando de encontrar una salida de este lugar, pero lo único que me vino a la mente fue rendirme. Si quería salir y salvar mi cordura, necesitaría descartar mi orgullo y convertirme en un esclavo de ese jodido y espeluznante señor demonio, que era lo último que quería hacer, sin embargo, ya estaba en mi último ingenio. No tuve más remedio que admitir la derrota. Oye. Sé que me estás mirando. Te ayudaré, solo sácame de aquí, murmuré en la oscuridad, mi resistencia casi se agotó a cero, lo que me hizo caer a mi lado. Bethlebubi, ¿me escuchaste? Sí, te escuché, una figura negra apareció en el vacío, envuelta por la oscuridad circundante. Entonces sáquenme de aquí. La figura flotó hacia mí, con sus manos blancas extendidas para acariciar mis mejillas. Ese rostro pálido suyo con esos dos remolinos de oscuridad que apenas se podían llamar ojos se acercó a mí, casi tocando su nariz con la mía. No, sonrió, y justo cuando estaba a punto de atravesarle la garganta con mis manos, desapareció una vez más. Joder, 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 sácame, sácame, murmuré, la energía oscura a mi alrededor vio mi momento de debilidad. Me rodeó y comenzó a girar en la superficie misma de mi piel, aparentemente acechando el momento adecuado para penetrar mi cuerpo. N, barra 055551N. Continuamente revisaba mi estado, tratando de encontrar una habilidad que pudiera ayudarme, pero a diferencia de Ki, no tenía ninguna habilidad trampa que me permitiera teletransportarme. Ni siquiera tenía una manera de viajar rápidamente como fingir que tenía vuelo. Realmente necesito evolucionar, aprieto los dientes. ¿Evolucionar? ¿Te puedo ayudar con eso? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Has sido bendecido por el antiguo señor del cielo. El antiguo señor de la tierra mira confundido. El antiguo señor del océano se ríe divertido. Al oeste me encontrarás. Si me encuentras te enseñaré. Ese destino tuyo me intriga y me gustaría ayudarte con eso, pero por supuesto, debes encontrar una manera. La voz que resonó en mi mente comenzó a apagarse instantáneamente, dispersándose a través de los pliegues externos de mi cerebro. La voz era muy profunda y no contenía ninguna malicia o engaño, lo que significa que no podía ser Belzebú. Bueno, podría ser algún tipo de gran plan suyo, pero todo parecía demasiado alejado el uno del otro y sólo podía preguntarme qué ganaría él con esto. No quería que perdiera la cabeza aquí abajo. Además, estaban los paneles que siguieron, reforzando la idea de que esto no era sólo un gran plan hecho por ese imbécil. Aunque fue una petición dura hecha por algún ser desconocido, me di cuenta de que ese ser era fuerte. Me di cuenta instantáneamente de que si seguía esta voz, se me podría otorgar una cantidad insuperable de poder. Y con suerte, con un buen maestro, la oportunidad de evolucionar podría llegar inmediatamente después. Esta es una buena oportunidad, tengo que usar esta, fui instantáneamente interrumpido por un escalofrío que recorrió mi espalda. Agarró cada sección de mi médula espinal y la agarró con un agarre helado, provocando que se me pusiera la piel de gallina a través de mi piel humedecida. Una abrumadora sensación de pavor llenó mi cuerpo y devastó mis venas de maná. El líquido que me mantenía con vida empezó a hervir dentro de mi cuerpo, pero no sentía dolor, sólo miedo. Y mientras lentamente levantaba la cabeza, mirando hacia el abismo, la aparición de los ojos rojo oscuro, tan grandes como montañas, me miraron. El señor del océano está intrigado por tu presencia. La voz era muy profunda y no contenía ninguna malicia o engaño, lo que significa que no podía ser Belzebú. Bueno, podría ser algún tipo de gran plan suyo, pero todo parecía demasiado alejado el uno del otro y sólo podía preguntarme qué ganaría él con esto. No quería que perdiera la cabeza aquí abajo. Además, estaban los paneles que siguieron, reforzando la idea de que esto no era sólo un gran plan hecho por ese imbécil. Aunque fue una petición dura hecha por algún ser desconocido, me di cuenta de que ese ser era fuerte. Me di cuenta instantáneamente de que si seguía esta voz, se me podría otorgar una cantidad insuperable de poder. Y con suerte, con un buen maestro, la oportunidad de evolucionar podría llegar inmediatamente después. Esta es una buena oportunidad, tengo que usar esta, fui instantáneamente interrumpido por un escalofrío que recorrió mi espalda. Agarró cada sección de mi médula espinal y la agarró con un agarre helado, provocando que se me pusiera la piel de callina a través de mi piel humedecida. Una abrumadora sensación de pavor llenó mi cuerpo y devastó mis venas de maná. El líquido que me mantenía con vida empezó a hervir dentro de mi cuerpo, pero no sentía dolor, sólo miedo. Y mientras lentamente levantaba la cabeza, mirando hacia el abismo, la aparición de los ojos rojo oscuro, tan grandes como montañas, me miraron. El señor del océano está intrigado por tu presencia. En la oscuridad, apareció una cabeza triangular con un único orbe brillante flotando sobre ella. Estaba sujeto por un gran hilo de piel que colgaba sobre su cabeza como una lámpara tratando de atraer a tantas criaturas como fuera posible. Con escamas de color azul oscuro tan grandes como todo mi físico y un cuerpo aparentemente interminable que viajó más lejos a través del océano, sólo se podía llamar a esto una cosa. El señor del océano. Su boca que se había abierto, revelaba unas mandíbulas tan anchas que literalmente asomaba la superficie del mar a pesar de que estábamos tan abajo. Era merecedor de su título y con unos ojos tan agudos que parecía que podían traspasarme en cualquier momento, no pude evitar arrodillarme e inclinar la cabeza. Mi frente tocó la hierba de abajo y mientras temblaba de miedo, pude escuchar audiblemente las mandíbulas del monstruo crujir y contorsionarse en una gran sonrisa. No veo por qué alguien como usted fue elegido. Eres débil. Nada más que un bebé vestido de mujer, pero si te pruebas, te ayudaré. Ese destino tuyo también me intriga y la voz resonó en mis oídos y cuando la bola de luz se acercó a mí, pude sentir mi sangre hervir físicamente una vez más. No era la expresión, pero podía sentir literalmente burbujas de aire flotando en mi torrente sanguíneo. Esto hizo que mis venas se hincharan junto con mis tensas venas de maná reaccionando a la poderosa presencia de este ser asquerosamente fuerte. Hacer clic. Todo mi alrededor cambió, ante el clic supersónico del monstruoso ser. Estaba en una arena circular con cascadas que se elevaban en cada dirección cardinal, desembocando en pequeños canales que corrían a lo largo del suelo de ladrillos de piedra. Las enredaderas y pequeños parches de hojas añadían un poco de verdor a medida que estaban esparcidos, pero lo que realmente llamó mi atención fueron los paneles que aparecían a mi alrededor. El señor del océano te ha desafiado a su desafío. Sobrevive a cada capa del guante y serás recompensado. Cada capa se vuelve progresivamente más difícil con enemigos más desafiantes y números más grandes. Todo se ajustará a tu fuerza para compensar la brecha en EO, error. Todo se ajustará a tus fuerzas para compensar la brecha en eliminado. Ronda 1. Calentamiento. Descripción. Como te han obligado a enfrentar este desafío en contra de tu voluntad, los ejecutivos te brindarán el beneficio de una ronda de calentamiento. Si fallas esta ronda, te recomiendo que te rindas, de lo contrario no la pasarás bien más adelante. Monstruos. 10 esqueletos de soldados tritones o 10 zombies. Soldados tritones o 10 limos de agua. Seleccione su elección de calentamiento N5, 5I, 5R, 5A. 5, barra 1, N. Interesante, sonreí, simplemente feliz de poder escapar de la vigilancia de BLCB. Al mirar mi estado, noté que mi resistencia y maná se habían actualizado por completo, lo que significa que no necesitaba contenerme. Pero necesitaba averiguar si cada ronda restablecería estas preciosas estadísticas mías, ya que todavía no tenía idea de qué se consideraba un fracaso. ¿Fue otro de estos guanteletes de la muerte o terminaría tan pronto como esté a punto de recibir un golpe fatal? Por ahora, sólo podía asumir lo peor, así que para probar todo, elegí la opción más simple y con la que tenía más confianza para ganar. 10 mermen soldir zombies. Los esqueletos serían más difíciles de quemar con mis llamas que los zombies a pesar de que probablemente sean tan fáciles como cortar mantequilla con un cuchillo caliente. Los slimes, por otro lado, serían un poco problemáticos ya que estarían hechos de agua. Claro, existía la posibilidad de que pudiera evaporarlos instantáneamente con mis llamas, pero qué sentido tenía correr riesgos cuando necesito confirmar algunas cosas por mí mismo. Entonces, al final, seleccioné a los zombies y los vi aparecer de la nada. Con la carne prácticamente goteando de sus huesos destrozados y podridos, emitían un gemido audible de dolor cada vez que daban un paso. Sus orejas o al menos lo que quedaba de ellas eran dos grandes aletas, revelando la única característica de un tritón que pude ver. A pesar de que se movían lentamente hacia adelante y hacia atrás, tropezándose con su propia carne y sus extremidades cayendo, tenían dos orbes de luz blanca y perlada, realzada con sed de sangre, en cada cuenca del ojo. Era como si incluso después de la tumba tuvieran la voluntad de luchar. Al mirar mi estado, noté que mi resistencia y maná se habían actualizado por completo, lo que significa que no necesitaba contenerme. Pero necesitaba averiguar si cada ronda restablecería estas preciosas estadísticas mías, ya que todavía no tenía idea de qué se consideraba un fracaso. ¿Fue otro de estos guanteletes de la muerte o terminaría tan pronto como esté a punto de recibir un golpe fatal? Por ahora, solo podía asumir lo peor, así que para probar todo, elegí la opción más simple y con la que tenía más confianza para ganar. 10 Mermen Zombies. Los esqueletos serían más difíciles de quemar con mis llamas que los zombies a pesar de que probablemente sean tan fáciles como cortar mantequilla con un cuchillo caliente. Los slimes, por otro lado, serían un poco problemáticos ya que estarían hechos de agua. Claro, existía la posibilidad de que pudiera evaporarlos instantáneamente con mis llamas, pero qué sentido tenía correr riesgos cuando necesito confirmar algunas cosas por mí mismo. Entonces, al final, seleccioné a los zombies y los vi aparecer de la nada. Con la carne prácticamente goteando de sus huesos destrozados y podridos, emitían un gemido audible de dolor cada vez que daban un paso. Sus orejas o al menos lo que quedaba de ellas eran dos grandes aletas, revelando la única característica de un tritón que pude ver. A pesar de que se movían lentamente hacia adelante y hacia atrás, tropezándose con su propia carne y sus extremidades cayendo, tenían dos orbes de luz blanca y perlada, realzada con sed de sangre, en cada cuenca del ojo. Era como si incluso después de la tumba tuvieran la voluntad de luchar. Magia de fuego demoníaca avanzada. Con un movimiento fluido, mis manos se extendieron hacia afuera, lanzando dos enormes bolas de fuego. Zumbaron por el aire, gritando como flechas hasta que dieron en el blanco, explotando y destrozando a todos y cada uno de los zombies. Sus gemidos eran lo único que quedaba mientras rebotaban alrededor de la cámara de ladrillos de piedra húmeda, haciendo eco en la atmósfera. Era casi lamentable la forma en que gemían, queriendo pelear más a pesar de saber que no sólo eran físicamente incapaces debido a su restrictivo cuerpo en descomposición, sino también que su oponente era demasiado fuerte. Ronda 1. Se ha completado el calentamiento preparando la próxima ronda y se ha subestimado la fuerza, lo que ha provocado un error de cálculo. Todo será recalculado. Ronda 2. Las artes marciales de los tritones. Descripción. Has pasado fácilmente la ronda de calentamiento, lo que te permite llegar a la segunda ronda. Desafortunadamente, es posible que tengas dificultades ya que tu oponente se especializa en artes marciales destinadas a acortar la distancia entre los luchadores de combate cuerpo a cuerpo y los magos que se especializan en larga distancia. No sólo su cuerpo es extremadamente resistente, sino que su fortaleza mental es prácticamente inquebrantable. Buena suerte. Monstruos. 1 Artista marcial Triton. N5555-1N. Los cadáveres de zombies estaban envueltos en el agua que caía de cada cascada. Rompieron la carne podrida y absorbieron los pocos nutrientes y maná que tenía antes de crear un nuevo monstruo que apareció con dos puños envueltos en cinta blanca. Con piel azul claro que tenía parches ocasionales de escamas azul oscuro y ojos rojo oscuro que querían perforarme sólo con su mirada, instantáneamente recordé a el señor de los océanos. Además de tener una apariencia tan única, no faltaban su estructura y físico. Se elevaba sobre mí a tres metros limpios, pero todo ese espacio flácido había sido llenado con músculos sólidos como una roca rebosantes de poder. Maldita sea, eres bastante poderosa, me reí nerviosamente mientras una gota de sudor se deslizaba por mi sien derecha. Pero no eres suficiente, el Triton extendió la mano, sus ojos tan fríos como el hielo. Justo antes de que pudiera activar magia de fuego demoníaca avanzada una vez más y borrar la ronda antes de que pudiera comenzar, activó algún tipo de habilidad que selló mi magia. Todo el maná en mi cuerpo disminuyó hasta el punto en que casi se depositó en todas mis venas de maná. Si no tenía cuidado y no lo movía conscientemente podría tener algún bloqueo importante más adelante, y encima de eso estaba el hecho de que este artista marcial estaba acortando la distancia entre nosotros. Soy muy consciente de la debilidad de los magos, murmuré, retrocediendo unos cuantos pasos ligeros y cuando el hombre comenzó con una sola patada que se extendió tan lejos que cortó las puntas de mi cabello, me agaché, esquivando por poco. Él. Pero Orión me ha enseñado bien. Tu 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 tu. Con una rápida e impresionante demostración de juego de pies estrecho y juicio óptico, me deslicé dentro de su guardia, tomándolo por sorpresa. Estaba claro que esperaba un mago normal que no era nada sin su maná, sin embargo, tenía a alguien que hacía muy evidente mi debilidad y alguien que me ayudaba a entrenar hasta mi límite máximo. El hombre chasqueó la lengua, intentando retroceder unos pasos para ampliar la brecha entre nosotros. Para él, probablemente fue el mejor movimiento que se le ocurrió, pero para mí esperaba algo muy diferente, permitiéndome notar que había sobreestimado a este hombre. Mis manos habían llegado a mi diafragma para protegerme de una rodilla en el plexo solar, rápidamente elevado hasta mi cabeza. Di otra serie de pasos rápidos hacia adentro, obligando al hombre a lanzar un puñetazo descuidado que rápidamente desvié. Esto abrió un enorme agujero en su guardia en el que me deslicé. Ahora, aunque sobreestimé su coeficiente intelectual de batalla, no iba a subestimar su sentido común. Claramente, fue elegido para este papel como un artista marcial decente así que, cualquier buen artista marcial lo bloqueará, sonreí, lanzando un puñetazo hacia su hígado. El hombre lo bloqueó con facilidad, sonriendo como si hubiera hecho algo, pero al final, cayó con un gancho en la mandíbula que se había deslizado desde fuera de su guardia caída. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia atrás, estrellándose contra el suelo de ladrillos de piedra. Capítulo 468 Portador de la Llama Demoníaca, 6, con una rápida e impresionante demostración de juego de pies estrecho y juicio óptico, me deslicé dentro de su guardia, tomándolo por sorpresa. Estaba claro que esperaba un mago normal que no era nada sin su maná, sin embargo, tenía a alguien que hacía muy evidente mi debilidad y alguien que me ayudaba a entrenar hasta mi límite máximo. El hombre chasqueó la lengua, intentando retroceder unos pasos para ampliar la brecha entre nosotros. Para él, probablemente fue el mejor movimiento que se le ocurrió, pero para mí esperaba algo muy diferente, permitiéndome notar que había sobreestimado a este hombre. Mis manos habían llegado a mi diafragma para protegerme de una rodilla en el plexo solar, rápidamente elevado hasta mi cabeza. Di otra serie de pasos rápidos hacia adentro, obligando al hombre a lanzar un puñetazo descuidado que rápidamente desvié. Esto abrió un enorme agujero en su guardia en el que me deslicé. Ahora, aunque sobreestimé su coeficiente intelectual de batalla, no iba a subestimar su sentido común. Claramente, fue elegido para este papel como un artista marcial decente así que, cualquier buen artista marcial lo bloqueará, sonreí, lanzando un puñetazo hacia su hígado. El hombre lo bloqueó con facilidad, sonriendo como si hubiera hecho algo, pero al final, cayó con un gancho en la mandíbula que se había deslizado desde fuera de su guardia caída. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia atrás, estrellándose contra el suelo de ladrillos de piedra. Uf, 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 sin maná eso fue un poco difícil, murmuré, limpiándome un charco de sudor de mi barbilla antes de mirar hacia arriba y ver mi gran logro. Ronda 2. Las artes marciales de los tritones. Se ha otorgado la recompensa. La recompensa se ha colocado en tu tesoro. Puedes recoger tus recompensas al final del desafío. Se han proporcionado mejoras potenciales. Preparando la próxima ronda y se ha subestimado la fuerza, lo que ha provocado un error de cálculo. Todo será recalculado y... Ronda 2. Las artes de la espada de los tritones. Descripción. Has pasado fácilmente la segunda ronda, lo que te permite llegar a la tercera ronda. Desafortunadamente, es posible que tengas dificultades ya que tu oponente se especializa en artes de espada destinadas a acortar la distancia entre los luchadores de combate cuerpo a cuerpo y los magos que se especializan en largas distancias. No solo su cuerpo es extremadamente resistente, sino que su fortaleza mental es prácticamente inquebrantable. Además de eso, su habilidad con la espada prácticamente no tiene rival entre sus compañeros. Buena suerte. Monstruos. 1 Esparachín Tritón. M555-55-1N. Antes de que pudiera comenzar la siguiente ronda, otro panel enviado por el sistema me atrapó instantáneamente. Había una gran cantidad de beneficios entre los que podía elegir y que obviamente podrían ayudarme más adelante. Pero, al ver cómo mi maná se había actualizado y mi resistencia poco después, pude anotar de inmediato la mayoría de las ventajas que se me presentaron. Fueron una combinación para aumentar mi resistencia y capacidad de maná, en las que ya tengo grandes reservas. Dudo que una ronda entera consuma tanto, ya que las dos últimas apenas pudieron sumar 10 puntos en total. Así que los únicos realmente útiles serían estos. La ronda quedará en espera mientras haces tu selección. Mejora del cuerpo. Descripción. Recibes una mejora del 15% en todas las estadísticas físicas. Tiempo. 5 rondas. Mejora de arma. Arma detectada. Bastón mágico. Descripción. Todos los ataques mientras empuñas tu bastón tendrán su poder amplificado en un 15% tiempo. 3 rondas. Desventaja del monstruo. Descripción. Debilita todas las estadísticas de los monstruos enemigos en un 20% tiempo. 1 ronda. En primer lugar, mejorar el cuerpo casi parecía la respuesta obvia. Mi principal debilidad eran mis estadísticas físicas, pero el hecho de que haya vivido mi vida como un cañón de cristal significa que también he aprendido a comprender esa debilidad. Por supuesto, terminé aprendiendo a pelear físicamente, pero ¿por qué intentar sobresalir en otra cosa cuando puedo llevar mi habilidad más fuerte a su máximo potencial? Con ese razonamiento, la mejora de las armas se convirtió en la respuesta obvia. Los monstruos seguramente se han adaptado a mi fuerza y mi habilidad en la lucha, así que dudo que eso funcione más y mientras esa habilidad de restricción de maná fuera exclusivamente para el artista marcial, esta sería una buena pieza para elegir. ¿Pero confío en que estos ejecutivos me darán una oportunidad justa? Murmuré, sintiendo los ojos vigilantes de los espectadores que miraban por encima de mi hombro. Sería mejor ir a lo seguro, así que lo único que queda es esto. Has seleccionado. Desventaja de monstruos. ¿Le gustaría aplicarlo a esta ronda? Iré a lo seguro, sí, murmuré, y cuando el conjunto de paneles desapareció de mi visión, apareció un tritón casi idéntico al tritón con el que había luchado anteriormente. La única diferencia era que en lugar de un uniforme ajustado de ropa negra, este hombre estaba vestido con una cota de malla y una espada larga hecha de hierro. Además, esa desventaja hizo que brillara una pequeña aura roja. Y tan pronto como apareció, reuní maná en mis manos y una vez más usé magia de fuego demoníaca avanzada mientras usaba en conjunto invocación. Espíritus de fuego menores. Mis llamas verdes atravesaron la atmósfera y amenazaron con derretirlo a él y a todo su equipo, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo mi maná se congeló en su lugar y las llamas verdes se cortaron por la mitad. Tú y comencé a sudar mientras el tritón sonreía levemente y hasta que vio bolas de fuego con bolas más pequeñas actuando como una cola detrás de ellas. Su rostro cayó instantáneamente al darse cuenta de que estas convocatorias ahora eran sus propias formas de vida pero aún estaban bajo mi influencia. Chasqueó la lengua antes de levantar su espada y correr hacia mí. Su maná explotó como si quisiera matarme aquí y ahora, pero antes de que pudiera acercarse, mi pequeña y linda invocación tosió pequeñas volutas de fuego que el hombre no pudo evitar cortar. Tal como pensé, bueno, esto hará que golpearte el trasero sea un poco más fácil. Capítulo 469 Portador de la Llama Demoníaca, 7 Iré a lo seguro, sí, murmuré, y cuando el conjunto de paneles desapareció de mi visión, apareció un tritón casi idéntico al tritón con el que había luchado anteriormente. La única diferencia era que en lugar de un uniforme ajustado de ropa negra, este hombre estaba vestido con una cota de malla y una espada larga hecha de hierro. Además, esa desventaja hizo que brillara una pequeña aura roja. Y tan pronto como apareció, reuní maná en mis manos y una vez más usé magia de fuego demoníaca avanzada mientras usaba en conjunto invocación. Espíritus de fuego menores. Mis llamas verdes atravesaron la atmósfera y amenazaron con derretirlo a él y a todo su equipo, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo mi maná se congeló en su lugar y las llamas verdes se cortaron por la mitad. Tudi comencé a sudar mientras el tritón sonreía levemente y hasta que vio bolas de fuego con bolas más pequeñas actuando como una cola detrás de ellas. Su rostro cayó instantáneamente al darse cuenta de que estas convocatorias ahora eran sus propias formas de vida pero aún estaban bajo mi influencia. Chasqueó la lengua antes de levantar su espada y correr hacia mí. Su maná explotó como si quisiera matarme aquí y ahora, pero antes de que pudiera acercarse, mi pequeña y linda invocación tosió pequeñas volutas de fuego que el hombre no pudo evitar cortar. Tal como pensé, bueno, esto hará que golpearte el trasero sea un poco más fácil. Si bien dejé que mis citaciones hicieran la mayor parte del trabajo, me quedé atrás. Ya estaba debilitado, así que sólo puedo asumir que su resistencia es incluso menor que antes, pero aún así tenía que tener cuidado. Necesitaba reducirlo tanto como fuera posible antes de tener la oportunidad de siquiera tocarlo. Hubo un pequeño plan que formule en mi mente todo este tiempo pero, por alguna razón, algo hizo cosquillas en mi conciencia. Algo en esto no estaba bien. ¿Cómo pudo simplemente levantarse para cortar mi magia? ¿Había algo más en esa espada o era una habilidad? Tengo muy poca información, murmuré para mis adentros antes de ver cómo cortaban una de mis invocaciones en llamas. Era bastante inteligente. Instantáneamente fue a buscar mis invocaciones porque sabía que serían una molestia, pero supongo que había algo de lo que no estaba consciente, podía circular mi maná una vez más a través de mi cuerpo. Con sólo un poco de concentración, pude hacer que mi maná fluyera a través de mi cuerpo una vez más mientras el espadachín estaba atrapado tratando de cortar estas invocaciones mías. Y cuando mi plan comenzó a desarrollarse más, me reí levemente. Caray, Orión, estoy muy agradecida de que algunos de ustedes me hayan contagiado, sonreí, mis labios prácticamente tocando mis dos orejas. Fue algo sábico y algo que vino desde lo más profundo de mi alma mientras veía al hombre cortar mi último espíritu de fuego. M5,5 barra, 5 y 5, en ese momento, él no era consciente del hecho de que podía usar mis habilidades nuevamente. Nunca lo mostré en el partido anterior porque estaba ocupado luchando contra el monstruo real, así que dudo que los ejecutivos crearan un monstruo que fuera consciente de este hecho, así que necesitaba mantenerlo en secreto hasta que llegara el momento adecuado. ¡Arg! El tritón gritó vigorosamente, cargando directamente hacia mí con su espada al costado, ambas manos agarrando esa hoja de hierro. ¡Fuosh! La hoja pasó sobre mí, cortando sólo un centímetro de las puntas negras de mi cabello. Era amplio y tosco, pero sentí como si me estuviera atrayendo hacia algo, así que instantáneamente di un paso atrás. Y parecía que mi intuición era correcta cuando su rodilla se levantó, esperando que cargara directamente contra su guardia para negar su capacidad de usar su espada. Eres demasiado obvio, seguí sonriendo antes de que en ese momento él acercara la guardia de su espada a su pecho y estuviera listo para desatar un ataque punzante. Sin embargo, sabía que él podía hacer algo diferente en cualquier momento, así que me mantuve en guardia mientras retrocedía un poco. Una vez más, cargó, esta vez tomando una postura más baja y lanzando un preciso golpe punzante destinado a perforarme desde abajo y seguir hasta mi corazón. Fue un ataque extraño que nunca había visto antes, pero después de que falló mucho, lanzó un par de cortes más que esquive fácilmente. No sólo esa cota de malla y el peso de su espada lo ralentizaban, sino que los espíritus de fuego anteriores definitivamente le habían quitado algo de resistencia y maná. Además de eso y esa desventaja estaba haciendo maravillas. Bailamos durante unos minutos y yo esquivaba principalmente. Hubo algunas ocasiones en las que vi algunas aberturas, pero eran claramente artificiales, así que no caí en el anzuelo y me aseguré de mantener la distancia. Comenzó a disminuir un poco la velocidad y su ira estaba atravesando esa fachada de calma que tenía repugnantemente pegada en toda su cara. Y después de que comencé a huir de él, riendo divertido, apretó los puños y se giró hacia arriba. Arug. De repente, se vio envuelto en un aura de color rojo oscuro y sus ojos brillaron como los de un demonio. Tenía una especie de presencia demoníaca que me provocó escalofríos. Cargó hacia mí con todas sus fuerzas, ignorando cualquier fatiga física y mental que se hubiera acumulado. No tenía idea de si esto realmente debía suceder o tal vez desencadené algún tipo de evento que lo llevó al límite, pero lo que sí sabía es que ahora tenía que tomar esto en serio. Mi estrategia ya no estaba funcionando, pero viendo cómo entró en este estado pseudoenloquecido, dudo que estuviera en su sano juicio para obstaculizar mi maná nuevamente. Bailamos durante unos minutos y yo esquivaba principalmente. Hubo algunas ocasiones en las que vi algunas aberturas, pero eran claramente artificiales, así que no caí en el anzuelo y me aseguré de mantener la distancia. N5,5 barra, 5 y 5, en comenzó a disminuir un poco la velocidad y su ira estaba atravesando esa fachada de calma que tenía repugnantemente pegada en toda su cara. Y después de que comencé a huir de él, riendo divertido, apretó los puños y se giró hacia arriba. Aruk. De repente, se vio envuelto en un aura de color rojo oscuro y sus ojos brillaron como los de un demonio. Tenía una especie de presencia demoníaca que me provocó escalofríos. Cargó hacia mí con todas sus fuerzas, ignorando cualquier fatiga física y mental que se hubiera acumulado. No tenía idea de si esto realmente debía suceder o tal vez desencadenar algún tipo de evento que lo llevó al límite, pero lo que sí sabía es que ahora tenía que tomar esto en serio. Mi estrategia ya no estaba funcionando, pero viendo cómo entró en este estado pseudoenloquecido, dudo que estuviera en su sano juicio para obstaculizar mi maná nuevamente. Lo atraí con unos pocos pasos hacia un lado, actuando como si estuviera nerviosa e intimidada por esta nueva forma suya. Por supuesto, realmente no importó ya que sus ojos inyectados en sangre se fijaron en mí y cargó directamente en mi dirección. Y tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, extrañamente saltó en el aire tan rápido como un conejito y levantó su espada por encima de su cabeza. Boom chasqueó la lengua al ver que había fallado, lo que sólo lo enfureció aún más, pero antes de que pudiera continuar con algo, una mano se colocó contra su rostro bajo la capa de polvo que había levantado. Inmediatamente se sintió abrumado por una sensación de ardor, incapaz de escapar de ella incluso cuando su cuerpo retrocedió instintivamente. Magia de fuego demoníaca avanzada. Fue una enorme ráfaga de fuego verde explotó en mi palma, arrancando la cabeza del hombre y carbonizando lo que solía ser su cuello y hombros. Fue una muerte rápida e indolora para alguien de quien casi comencé a sentir lástima. También quiero ver si esto funciona, murmuré para mis adentros mientras justo antes de que los paneles pudieran aparecer y robar el cadáver y el arma, me lancé hacia la espada y se la arranqué de las manos del hombre muerto. Todavía estaba bien cerrado a su alrededor, pero después de quemar los tendones tensos que había, pude recuperarlo rápidamente y hacerlo mío fácilmente. RONDA 3. Las artes de la espada de los tritones. Se ha otorgado la recompensa. La recompensa se ha colocado en tu tesoro. Puedes recoger tus recompensas al final del desafío. Se han proporcionado mejoras potenciales. Preparando la próxima ronda y... RONDA 4. Las artes de la lanza de los tritones. DESCRIPCIÓN. Has pasado hábilmente la tercera ronda, lo que te permite llegar a la cuarta ronda. Desafortunadamente, es posible que tengas dificultades ya que tu oponente se especializa en artes de lanza destinadas a acortar la distancia entre los luchadores de combate cuerpo a cuerpo y los magos que se especializan en largas distancias. No sólo su cuerpo es extremadamente resistente, sino que su fortaleza mental es prácticamente inquebrantable. Además de eso, su habilidad con la lanza no tiene rival entre sus compañeros. Buena suerte. MONSTRUOS. 1 MERMAN SPEARMAN. Una vez más me encontré con el dilema de las ventajas para la siguiente ronda. Se me otorgaron múltiples opciones y mientras pateaba el cadáver quemado en el suelo, comencé a filtrar todas las inútiles una vez más. Aumentar mi resistencia y maná fue inútil y para ser honesto, cualquier cosa física también es inútil. Prefiero seguir siendo un cañón de cristal que intentar equilibrar mis estadísticas. En lugar de seguir la corriente, ganaré este desafío usando mi cerebro. Seré más astuto que todos estos bastardos que se unen a la magia. Has seleccionado. Mejora del poder mágico. ¿Le gustaría aplicarlo a esta ronda? Sí, sonreí y cuando el cadáver anterior comenzó a desmoronarse frente a mí, la espada que había empuñado todavía permanecía en mi mano. Era muy pesado, pero podría resultar útil más adelante, aunque por ahora, invocar. Espíritus de fuego menores. Antes de que la ronda pudiera comenzar, usé continuamente invocar. Espíritus de fuego menores. Con cada uso, generaba de 5 a 10 espíritus, pero cuando lo usaba repetidamente acumulé un ejército de unos pocos cientos en sólo un momento. Y el hecho más grande fue que mi maná sólo había disminuido en un tercio, así que comencé a generar estas cosas continuamente hasta que llegó el momento de la siguiente ronda. Un tritón con armadura de cota de malla y una larga lanza de madera con una hoja de hierro en la punta apareció en la distancia. Sin embargo, a diferencia del espadachín que no tenía protección para la cabeza, este hombre tenía un casco de metal que protegía todo menos sus ojos y algunas secciones de su cara destinadas a la transpiración. Parecía tranquilo y sereno al principio, moviéndose con un aura suave que desgarraba e influía en la atmósfera que lo rodeaba. Claramente, era un líder natural que otros habían seguido. Él era el epítome de lo que supuse que Orión y Ki querían ser, sin embargo, todo eso se derrumbó al ver mi ejército de espíritus de fuego. Ni siquiera se molestó en desactivar mi maná mientras permanecía allí, observando decenas y cientos de bolas de fuego volando directamente hacia él. Lamentablemente, aceptó su destino y miró con calma la lluvia de fuego que se dirigía hacia él. Su lanza ya había caído al suelo y con una ligera sonrisa, admitiendo que había sido superado desde el principio y sus ojos se pusieron rojos y parecía confundido al ver su cuerpo moverse por sí solo. Así que, claramente, los altos ejecutivos no estaban contentos con la forma en que había manipulado el sistema y ahora necesitaban manipular a los jugadores en la cancha con sus propios poderes. Qué problemático y... Sí, sonreí y cuando el cadáver anterior comenzó a desmoronarse frente a mí, la espada que había empuñado todavía permanecía en mi mano. Era muy pesado, pero podría resultar útil más adelante, aunque por ahora, invocar espíritus de fuego menores. Antes de que la ronda pudiera comenzar, usé continuamente invocar espíritus de fuego menores. Con cada uso, generaba de 5 a 10 espíritus, pero cuando lo usaba repetidamente acumulé un ejército de unos pocos cientos en solo un momento. Y el hecho más grande fue que mi maná solo había disminuido en un tercio, así que comencé a generar estas cosas continuamente hasta que llegó el momento de la siguiente ronda. Un tritón con armadura de cota de malla y una larga alanza de madera con una hoja de hierro en la punta apareció en la distancia. Sin embargo, a diferencia del espadachín que no tenía protección para la cabeza, este hombre tenía un casco de metal que protegía todo menos sus ojos y algunas secciones de su cara destinadas a la transpiración. Parecía tranquilo y sereno al principio, moviéndose con un aura suave que desgarraba e influía en la atmósfera que lo rodeaba. Claramente, era un líder natural que otros habían seguido. Él era el epítome de lo que supuse que Orión y Ki querían ser, sin embargo, todo eso se derrumbó al ver mi ejército de espíritus de fuego. Ni siquiera se molestó en desactivar mi maná mientras permanecía allí, observando decenas y cientos de bolas de fuego volando directamente hacia él. Lamentablemente, aceptó su destino y miró con calma la lluvia de fuego que se dirigía hacia él. Su lanza ya había caído al suelo y con una ligera sonrisa, admitiendo que había sido superado desde el principio y sus ojos se pusieron rojos y parecía confundido al ver su cuerpo moverse por sí solo. Así que, claramente, los altos ejecutivos no estaban contentos con la forma en que había manipulado el sistema y ahora necesitaban manipular a los jugadores en la cancha con sus propios poderes. ¡Qué problemático y la mano del hombre se extendió hacia mí, que había sido bañada en un brillo verde claro! Aumentó el poder de mi magia, pero parece que me lo iban a quitar ahora y o eso pensaban. ¡Qué montón de malditos idiotas! ¡Ojos de demonio! Mis ojos instantáneamente se volvieron morados y la silueta del señor demonio de la seducción flotó detrás de mí, congelando la mano del hombre en su lugar y deteniendo su mara. Fue solo por un segundo, pero pronto mi conjunto de fuego lo desgarró en pedazos. Ronda 4. Las artes de la lanza de los tritones. Se ha otorgado la recompensa. La recompensa se ha colocado en tu tesoro. Puedes recoger tus recompensas al final del desafío. Se han proporcionado mejoras potenciales. Preparando la próxima ronda y se ha tenido en cuenta el error de valoración. Error error error. Se realizarán cambios severos en el sistema. El guante ha subido seis pisos. Comenzarás en la ronda final. Pasa y podrás recoger y elegir entre los premios de los pisos anteriores. Los ejecutivos lo han asegurado. Ronda 10. El señor del agua Merman. Descripción. Has pasado hábilmente la novena ronda, lo que te permite llegar a la décima ronda. Tu oponente ahora es alguien a quien no debes subestimar. Con control total sobre el agua, no solo es tu mémesis, sino que también tiene control total de toda la arena. Sin un buen plan de juego, seguramente perderás. Buena suerte. Monstruos. 1 Merman Spearman. Estos bastardos, de ninguna manera, que montón de mezquinos, Tsk, chasqueé mi lengua al ver todo esto desarrollarse ante mis ojos. Y lo peor fue que no tenía absolutamente nada que decir al respecto, lo que significa que los ejecutivos simplemente estaban abusando de su poder. No puedo al menos tener la opción de usar los beneficios de las rondas anteriores. Se ha mostrado la sugerencia y la sugerencia ha sido rechazada, error. El administrador Leviathan ha intervenido. La sugerencia ha sido aprobada. Puedes seleccionar seis cartas. ¿Leviathan? Murmuré, sorprendido de ver su nombre aquí. ¿Estaba de alguna manera involucrado con este mundo? No, él debe ser el señor del océano, ¿no? Eso tendría sentido y pero, ¿no estoy en un mundo diferente? Te juro que estoy en un mundo diferente. De todos modos, dejé de lado esos pensamientos inútiles ya que tenía que concentrarme en superar este último piso. Y estoy seguro de que ahora sabían todo sobre mí, desde la forma en que peleo hasta cómo puedo usar mi cerebro y cómo también puedo recircular mi maná. No tenía absolutamente ninguna ventaja en esta pelea además del hecho de que podía invocar algunas habilidades incluso antes de que comenzara el combate. Después de unos minutos de intercambiar ideas y filtrar los cientos de beneficios entre los que podía elegir, me di cuenta de que las características generales de algunos de estos beneficios eran en realidad diferentes. Los que eran inútiles y eran los únicos que podía elegir en los primeros cuatro pisos aproximadamente, estaban delineados en azul. Y estos, son morados y dorados si no me equivoco, murmuré, limpiando todos los beneficios azules, dejando tres beneficios púrpuras y uno dorado. Estos morados son buenos, pero este dorado, no está simplemente roto. M5,5 barra, 5 y 5, en pronto, la ronda comenzó tan pronto como terminé de escoger las cartas que necesitaba. Con los seis acumulando sus ventajas y una desventaja en el monstruo, me sentí un poco más seguro que antes. Entonces, rápidamente convoqué a mis espíritus de fuego menores y también activé algunas habilidades más que me darían una ventaja instantánea una vez que comenzara la ronda. Cuerpo de llama demoníaca ojos de demonio ojos de seducción red del corazón ardiente de wonder cubrimiento del bastón mágico mejora del bastón mágico presencia inflamada presión mística del núcleo de maná prisa empoderar ojo de ávila mis ojos se volvieron morados con un contorno de plumas rosadas que hacía las veces de pestañas. Mi bastón mágico en una mano estaba envuelto en un aura rojo oscuro, sincronizándose con mis llamas verdes que ardían por los aceites naturales que surgían de mi cuerpo. Mi pecho se encendió con mejoras, especialmente con la habilidad que era prueba de mi noble linaje. Red del corazón ardiente de Wongi. Soy irrompible, y estos, son morados y dorados si no me equivoco, murmuré, limpiando todos los beneficios azules, más, dejando tres beneficios púrpuras y uno dorado. Estos morados son buenos, pero este dorado, no está simplemente roto. Pronto, la ronda comenzó tan pronto como terminé de escoger las cartas que necesitaba. Con los seis acumulando sus ventajas y una desventaja en el monstruo, me sentí un poco más seguro que antes. Entonces, rápidamente convoqué a mis espíritus de fuego menores y también activé algunas habilidades más que me darían una ventaja instantánea una vez que comenzara la ronda. Cuerpo de llama demoníaca. Ojos de demonio. Ojos de seducción. Red del corazón ardiente de Wongi. Recubrimiento del bastón mágico. Mejora del bastón mágico. Presencia inflamada. Presión mística del núcleo de maná. Prisa empoderar. Ojo de Ávila. Mis ojos se volvieron morados con un contorno de plumas rosadas que hacía las veces de pestañas. Mi bastón mágico en una mano estaba envuelto en un aura rojo oscuro, sincronizándose con mis llamas verdes que ardían por los aceites naturales que surgían de mi cuerpo. Mi pecho se encendió con mejoras, especialmente con la habilidad que era prueba de mi noble linaje. Red del corazón ardiente de Wongi. Soy irrompible, y asterisco jadeo asterisco, jadeo, jadeo, no podía respirar. Mis manos recorrieron mi cuerpo, buscando cualquier herida punzante mientras ligeras lágrimas inconscientemente goteaban de mis ojos. Una desagradable sensación de maná retorciéndose dentro de mí pronto salió y con eso, apareció un nuevo panel. Buzz legendario, regreso por muerte ha sido activado. Se ha utilizado muerte un centésimo. La ronda se reiniciará. La ronda pronto comenzó, y el destello de luz blanca que me había cegado justo cuando sonó la campana, me cegó una vez más. Mi cuerpo instintivamente se agachó, esquivando lo que parecía ser un revoltijo de lanzas de agua girando y fusionándose para formar la punta de una lanza. Eso es lo que acababa de matarme. Desde lo más profundo de mi alma, me di cuenta de que acababa de morir. Fue horrible. Esa oscuridad total que duró sólo un segundo se sintió como si hubiera durado una eternidad, una época interminable, un eón completo. Sentí que había vivido una cantidad infinita de tiempo en esa oscuridad, pero en realidad fue nada menos que un segundo. —Estás bien, una voz escalofriante resonó a través de la habitación de ladrillos de piedra, enviando escalofríos a través de mis dedos. Pero al final, eres, en el mejor de los casos, decente. Un hombre con una túnica blanca holgada atada con un cordón azul claro dio un paso adelante. Su tez pálida era indiferente y mientras sus orejas colgantes de zafiro tintineaban, bailando con el suave movimiento de sus ojos de zafiro recorriendo la habitación, sentí un aura amenazadora aparecer detrás de mí. Era más lento que antes, así que esta vez pude esquivarlo conscientemente, pero sólo por unos pocos centímetros. Había cortado una parte de mi torso, arrancando un trozo de carne que me llevaría a la muerte por pérdida de sangre en sólo unos minutos. La mano del hombre se levantó con gracia como el suave ascenso de un cisne, el anillo de zafiro en su mano derecha brillaba intensamente. Convocó un bastón con dos hojas de hoz en el extremo. Pero lo que realmente llamó la atención de mis ojos fue el enorme diamante que conducía y absorbía todo el maná a mi alrededor. Mil cortes. Y no puedo respirar y arde y arde y tosí una gran cantidad de sangre mientras me agarraba el pecho y caía al suelo. Mi visión estaba borrosa por el miedo. No quería morir otra vez. Esa fría oscuridad me había envuelto una vez más, no quería volver a experimentar regreso. Uc, uc, ¿por qué, cómo?, murmuré, sintiendo la sangre gotear de mi piel. Bus legendario, regreso por muerte ha sido activado. Se ha utilizado muerte 2, 100. La ronda se reiniciará. Levanté la cabeza del suelo y vi enormes cortes en mi cuerpo y cara. Instantáneamente mi regeneración se activó, pero apenas pudieron cerrar la brecha entre el maná en mi carne. Hizo lo mejor que pudo, pero apenas funcionó, dejando cicatrices que ensucian mi hermosa piel. ¿Cómo, las heridas me siguieron incluso después de la muerte? Eres bueno, pero al final, eres decente en el mejor de los casos, mil cortes. Y N5. Mil cortes 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 una y otra vez fui cortado. Este no era un mago, sino un maldito dios. Me destruyó cada vez que fui revivido, pero cada vez logré durar un poco más. Al final, cada vez que pensaba que realmente me iba a ir bien, me reducían una vez más. Utilicé diferentes combinaciones para ampliar la cantidad de tiempo que podía vivir, pero lo único que tenía en mi artillería era mi bastón mágico y la espada que había recuperado en las primeras rondas. Mis habilidades de pulido funcionaron a las mil maravillas, pero cada vez que moría, era miserable. No podía superar el hecho de que en realidad me habían masacrado. Además de eso, con cada muerte, acumulé más y más cicatrices. Algunas se desvanecieron con el tiempo, pero otras fueron permanentes y dejaron un brutal recordatorio de que yo no era nada comparada con este hombre. Era casi como si hubiera sido creado con el único propósito de que esos ejecutivos imbéciles me vieran luchar una y otra vez mientras él arruinaba mi cuerpo perfecto. Pero, después de exactamente 54 muertes, había sobrevivido el tiempo suficiente para concentrarme y activar Trone World. Planeó of demonic flames. Junté mis manos y rápidamente dirigí todo lo que tenía al hombre vestido con una impecable túnica blanca. Su cabello blanco perla flotaba con la ráfaga de viento que surgió de mi tierra de llamas demoníacas y luego, qué técnica tan inútilmente débil, mil cortes. Una y otra vez fui cortado. Este no era un mago, sino un maldito dios. Me destruyó cada vez que fui revivido, pero cada vez logré durar un poco más. Al final, cada vez que pensaba que realmente me iba a ir bien, me reducían una vez más. Utilicé diferentes combinaciones para ampliar la cantidad de tiempo que podía vivir, pero lo único que tenía en mi artillería era mi bastón mágico y la espada que había recuperado en las primeras rondas. Mis habilidades de pulido funcionaron a las mil maravillas, pero cada vez que moría, era miserable. No podía superar el hecho de que en realidad me habían masacrado. Además de eso, con cada muerte, acumulé más y más cicatrices. Algunas se desvanecieron con el tiempo, pero otras fueron permanentes y dejaron un brutal recordatorio de que yo no era nada comparada con este hombre. Era casi como si hubiera sido creado con el único propósito de que esos ejecutivos imbéciles me vieran luchar una y otra vez mientras él arruinaba mi cuerpo perfecto. Pero, después de exactamente 54 muertes, había sobrevivido el tiempo suficiente para concentrarme y activar Trone World. Planeó of the Monique Flames. Junté mis manos y rápidamente dirigí todo lo que tenía al hombre vestido con una impecable túnica blanca. Su cabello blanco perla flotaba con la ráfaga de viento que surgió de mi tierra de llamas demoníacas y luego, qué técnica tan inútilmente débil, mil cortes. Y, bus legendario, regreso por muerte ha sido activado. Se ha utilizado muerte 55, 100. La ronda se reiniciará. No puedo ganar, no puedo ganar, tosí, mis ojos brillaban con un tenue resplandor verde mientras el monstruo que tomaba la forma de un tritón humanoide daba un paso adelante. Su rostro había caído en una expresión de aburrimiento, descendiendo de su expresión ligeramente intrigada antes de que perdiera toda esperanza. Wanto Usankuts es una habilidad que trasciende el tiempo y el espacio. Soy muy consciente del beneficio legendario que tienes, pero estoy seguro de que sabes por qué fue creado, porque sin él, nadie podría vencerme. Aunque, es realmente desafortunado que algunas personas no tengan la capacidad mental para seguir adelante, ni siquiera puedes oírme, ¿verdad? Cállate, aprieto los dientes, pero al ver los fríos ojos del tritón, me quedé inmóvil. Mi cuerpo lleno de cicatrices de la cabeza a los pies fue succionado a una posición congelada. Era como si todo mi ser hubiera estado encerrado en una prisión de tiempo, dejando que mi conciencia corriera mientras el hombre caminaba hacia mí. Tengo otro nombre. Dudo que seas consciente de ello ya que vienes del futuro. Ya borré mi existencia del pasado y del futuro. Solo puedo residir en el presente con mi propio mundo trono, brujo de la agonía. Ese es el título que me otorgaron los todopoderosos algos. ¿Por qué me cuentas todo esto? Resoplé, con cada palabra mi pecho se comprimía un poco más. Porque cuando vayas al infierno, quiero que difundas mi nombre. Yo volveré. Ya sea en forma de paloma o de demonio, volveré. Difunde el nombre de Jucil cuando regreses. Te has muerto. Y, bella, tienes demasiado orgullo, una voz resonó en mi mente y cuando la nube que me rodeaba comenzó a aclararse, noté a luna en la distancia. Ya has caído de tu estatus de noble así que estás tratando desesperadamente de aferrarte a él. ¿De qué diablos estás hablando? Me reí entre dientes, apuñalando al monstruo bajo mi pie con la espada que ella me había arrojado. Me doy cuenta, quieres ser como Orión, ¿verdad? Tanto que ni siquiera te importa lo que te pase, quiero decir, bañarte con Ki fue arriesgado. Ambos tenían una buena relación y podría haber terminado. Justo ahí. Bueno, no pasó nada, puse los ojos en blanco y le arrojé la espada a luna, quien luego apuñaló a otro monstruo bajo su pie. Exactamente. No eres solo tú, sino también Ki. Todos ustedes han renunciado mucho para seguir a Orión. Te permitiste ser su peón para hacerte más fuerte y tener más poder político. Quería ser el jefe de tu grupo. Familia, pero mira de dónde te llevó eso. Mis ojos la miraron entre cerrados, moviéndose entre la molestia y el razonamiento. Tenía sentido, y fui consciente de ello todo este tiempo, y estaba seguro de que ella lo sabía. No fui estúpido entonces porque estaba diciendo todo esto. Ambos quieren ser como Orión. No, es mejor decir que quieren ser Orión, ¿me equivoco? Ella sonrió, haciendo que me encogiera ligeramente de hombros en señal de acuerdo. Bueno, ese es el problema. Tienes demasiado orgullo para ser él y Ki no tiene suficiente. Sin embargo, el tuyo es el más desafiante, ya que llegará un punto en el que tendrás que renunciar a tu orgullo para poder tener éxito o posiblemente sobrevivas, o preferirías morir aferrándote a ese inútil orgullo tuyo. N, 5, 5I, 5, 5, 5Ñ, 1N. La miré fijamente, haciendo una mueca ante las palabras que acababan de salir de su boca. Era molesto pero tenía razón. Era tan jodidamente molesto que raspó la parte posterior de mi cerebro, incitándome, diciéndome que ella tenía razón, pero esa pieza de nobleza en lo más profundo de mí simplemente se encogió de hombros. Y en ese momento, cuando Bella despertó al amanecer de su quincuagésima séptima muerte, algo cambió dentro de ella. Cuando apareció el hombre, listo para masacrarla una vez más y verla sufrir, se sintió decepcionado pero también complacido de verla de rodillas, con la frente apoyada en el suelo, a momentos de suplicar clemencia. Piedad. Por favor, ten piedad, esas palabras. Esas palabras viscosas llenas hasta el borde de agonía y convicción fluyeron de sus labios como agua. Subió por su garganta como si no fuera nada más que dióxido de carbono. El tritón sonrió de placer. Sin embargo, en ese mismo momento, sin que él lo supiera, Bella también estaba sonriendo. Una sonrisa extraña, impropia de las cadenas de la carne humana. Ambos quieren ser como Orión. No, es mejor decir que quieren ser Orión, ¿me equivoco? Ella sonrió, haciendo que me encogiera ligeramente de hombros en señal de acuerdo. Bueno, ese es el problema. Tienes demasiado orgullo para ser él y que no tiene suficiente. Sin embargo, el tuyo es el más desafiante, ya que llegará un punto en el que tendrás que renunciar a tu orgullo para poder tener éxito o posiblemente sobrevivas, o preferirías morir aferrándote a ese inútil orgullo tuyo. La miré fijamente, haciendo una mueca ante las palabras que acababan de salir de su boca. Era molesto pero tenía razón. Era tan jodidamente molesto que raspó la parte posterior de mi cerebro, incitándome, diciéndome que ella tenía razón, pero esa pieza de nobleza en lo más profundo de mí simplemente se encogió de hombros. Y en ese momento, cuando Bella despertó al amanecer de su quincuagésima séptima muerte, algo cambió dentro de ella. Cuando apareció el hombre, listo para masacrarla una vez más y verla sufrir, se sintió decepcionado pero también complacido de verla de rodillas, con la frente apoyada en el suelo, a momentos de suplicar clemencia. Piedad. Por favor, ten piedad, esas palabras. Esas palabras viscosas llenas hasta el borde de agonía y convicción fluyeron de sus labios como agua. Subió por su garganta como si no fuera nada más que dióxido de carbono. El tritón sonrió de placer. Sin embargo, en ese mismo momento, sin que él lo supiera, Bella también estaba sonriendo. Una sonrisa extraña, impropia de las cadenas de la carne humana. El hombre sonrió al ver a la mujer arrastrándose a sus pies. Levantó el pie y lo golpeó contra la parte posterior de su cabeza, presionando su rostro aún más contra el suelo mientras se empapaba del radiante placer que flotaba a través de su cuerpo. Que que que, al menos conoces tu lugar. Cuando se dio la vuelta, la mujer se levantó al ver que el hombre le hacía un gesto. La expresión de Bella era de un nerviosismo aterrador que la obligaba a seguir cada movimiento del hombre. Él caminó y ella caminó. Él habló y ella habló. Él respiró y ella respiró. Era tan simple como eso. ¿Eres bastante bonita, no? El hombre sonrió y le tomó la barbilla. Y con una muestra de represión de emoción, Bella tragó una gota de saliva y se inclinó, su rostro dándole la bienvenida al hombre. Tal vez te tome como mi esposa, sus labios casi se encontraron, pero en el último segundo, Bella se desvió y apoyó la barbilla en su firme hombro. El hombre se rió entre dientes, sorprendido por las acciones de la mujer, pero se mostró extrañamente acogedor mientras lentamente la empujaba fuera de sí para poder verla mejor. No soy tan fácil, ella sonrió, lentamente rodeándolo mientras sentía su pecho desde el interior de su túnica. Y mientras giraba, exactamente 180 grados, pequeños tatuajes rosados con forma de alas se incrustan debajo de sus ojos, impresos en sus bolsas oscuras. Oh, tratando de seducirme con una de tus habilidades, el hombre continuó sonriendo pero esta vez se lamió los labios, tirando de ella por la cintura y agarrando su barbilla una vez más. Dieron un paso atrás. Otro paso atrás. Y otro. Era casi como si estuvieran bailando, un arte contemporáneo de la muerte. Bella se inclinó con la mano del hombre ahuecando su barbilla y luego, sus labios se encontraron. Su mano derecha apretó, formando un puño, solo para relajarse al sentir que ambos pies se detenían, justo en el borde de la arena. El hombre, arrogante y tan terriblemente dependiente de sus habilidades y fuerza, se inclinó usando su lengua. Bella intentó retirar la cabeza, pero el hombre desvió su brazo alrededor de sus caderas y colocó su mano libre sobre su largo cabello verde, girándolo y agarrándolo antes de atraerla hacia adentro. Este enfrentamiento fue injusto. En todos los sentidos, al comparar sus estados, el señor del agua superó a Bella en todas las categorías. Incluso su inteligencia tenía un abismo entre cada uno de ellos, sin embargo, en ese mismo momento, todo estaba dispuesto a su favor. Desde la arrogancia del hombre hasta la perspectiva gobernante del hombre, ella podría usarlo. Y la única variable que hizo posible todo esto fue un arma que ella había traído desde las primeras rondas. Una simple espada de hierro en la que no pensó nada, pero tan pronto como algo se rompió dentro de ella, todo encajó. Un plan que fue tan rápido que ni siquiera Orión tendría más remedio que aplaudir. Su pie se arrastró bajo el mango de cuero y tan pronto como los dos se separaron, con la saliva colgando repugnantemente de sus labios, el hombre se había visto tan profundamente atraído por su habilidad. Ojos de seducción, que sólo podía concentrarse en ella. Sus pupilas prácticamente se habían convertido en corazones y su guardia bajó instantáneamente. Tim y Suoshene, 5, 5 y, 5, 5, 5ñ, 1n. Los ecos de la espada haciendo clic en el pie de Bella resonaron a través de la cámara de cascadas y muerte. Su mano derecha atrapó instantáneamente el mango de cuero y con un movimiento hacia adentro, que salió de su plexo solar y fue directo a su corazón, el hombre sonrió. Creías que en serio no sabía de la presencia de esa espada, pero qué lamentable, el hombre sonrió, aparentemente impasible por el arma alojada en su pecho, causando que el rostro de Bella se desmoronara de miedo. Sí, es cierto, ningún arma normal puede dañarme, Hom, de repente, se inclinó hacia adelante y tosió una bocanada de sangre, sus pupilas temblaron de sorpresa. Y mientras su rostro palidecía, su cabeza se inclinó hacia arriba, sólo para ver la expresión temerosa de Bella borrada de su rostro, reemplazada por una extraña sonrisa que envió escalofríos por su columna. Tú, perra, tuve suerte al tomar tal arma. Y, si fueras consciente de sus propiedades de negación de la magia, me la habrías quitado al comienzo de cada muerte mía, además de eso, fuiste descuidado. Si si fueras una persona cuidadosa, lo habrías tomado de todos modos incluso sin conocer sus propiedades, así que no me culpes, la expresión de Bella se oscureció en una fría hoja en blanco de emociones. Pero culpe a ese pequeño y maldito cerebro tuyo. Los ecos de la espada haciendo clic en el pie de Bella resonaron a través de la cámara de cascadas y muerte. Su mano derecha atrapó instantáneamente el mango de cuero y con un movimiento hacia adentro, que salió de su plexo solar y fue directo a su corazón, el hombre sonrió. Creías que en serio no sabía de la presencia de esa espada, pero qué lamentable, el hombre sonrió, aparentemente impasible por el arma alojada en su pecho, causando que el rostro de Bella se desmoronara de miedo. Sí, es cierto, ningún arma normal puede dañarme, ohm, de repente, se inclinó hacia adelante y tosió una bocanada de sangre, sus pupilas temblaron de sorpresa. Y mientras su rostro palidecía, su cabeza se inclinó hacia arriba, sólo para ver la expresión temerosa de Bella borrada de su rostro, reemplazada por una extraña sonrisa que envió escalofríos por su columna. Tú, perra, tuve suerte al tomar tal arma. Y, si fueras consciente de sus propiedades de negación de la magia, me la habrías quitado al comienzo de cada muerte mía, además de eso, fuiste descuidado. Si si fueras una persona cuidadosa, lo habrías tomado de todos modos incluso sin conocer sus propiedades, así que no me culpes, la expresión de Bella se oscureció en una fría hoja en blanco de emociones. Pero culpe a ese pequeño y maldito cerebro tuyo. Ronda 10. El señor del agua Merman. Se ha otorgado la recompensa. La recompensa se ha colocado en tu tesoro. Puedes recoger tus recompensas al final del desafío. Has completado el guantelete de la miseria. El señor de los océanos reconoce tu convicción. El señor de los océanos te ha proporcionado recompensas adicionales. Recompensas. 1. Núcleo de Tritón no muerto, X2-2. Libro de habilidades de Merman. Merman Sistema 3. Libro de habilidades de Merman. Artes de espadas de Merman N-5B-5. 5R-5-5. 1-N-4. Libro de habilidades de Merman. Artes de lanza de Merman 5. Libro de habilidades de Merman. Artes del daga de Merman. 7. Libro de habilidades de Merman. Artes del escudo de Merman. 8. Libro de habilidades de Merman. Resonancia del agua. 9. Libro de habilidades pasivas de Merman. 1 con agua. 10. Núcleo de agonía. Pensamientos atormentadores. Se han proporcionado recompensas adicionales. Recompensas. 1. Orbe de fusión de habilidades, uso 1 vez 2. Fríjoles para aliviar cicatrices. ¿Le gustaría reclamar sus recompensas? Era un placer ver todos estos paneles, pero Bella no tenía nada más en mente además de escapar de este infierno. Y con los gemidos reacios de los ejecutivos que observaban los acontecimientos que ocurrían ante sus propios ojos, la liberaron de nuevo en el océano oscuro y contaminado donde se vio obligada a mantenerse a flote. Y estos imbéciles, resoplé, continuamente flotando en el agua mientras anticipaba una ola de maná pesado, pero, por alguna razón, me sentía bien. Definitivamente el maná todavía estaba allí, pero me sentía adaptado a él. Era casi como si ese guante hubiera templado mi cuerpo a las condiciones extremas de este mundo. Las olas me sacudían de un lado a otro, intentando destrozarme bajo su blanca espuma de mar. El agua salada manchaba mis labios con cada movimiento de balanceo y con cada movimiento grande que hacía, una taza de agua de mar bajaba por mi garganta. Swosh, 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 y de repente todo empezó a calmarse. El agua se ablandó e incluso pareció endurecerse, manteniéndome a flote sin tener que gastar energía para flotar en el agua. Era como si un dispositivo flotante me llevara a través del océano, hacia la lejanía, donde una imponente aguja de roca de color marrón anaranjado cortaba las nubes. El Señor del Cielo espera tu presencia. Después de unas horas de dejarme llevar por las olas, acabé en la orilla arenosa de arena anaranjada. Claramente, se trataba de un entorno de mesa con rocas coloridas y picos imponentes de tierra y tierra. Parece más bien que el Señor de la Tierra sería más apto para esto, murmuré, levantándome lentamente para evaluar la situación de mi cuerpo. Descansé un poco mientras me dejaba arrastrar a través del océano, por lo que mi fatiga mental desapareció en su mayor parte, pero extrañamente, todo el estrés que se había acumulado y todas las emociones negativas dentro de mí habían y se habían ido. Me siento casi vacío. Mientras subía la pequeña pendiente, vi a algunos monstruos deambulando por el cielo. Con un cuerpo esquelético y tenues ojos verdes, inmediatamente me di cuenta de que había muertos vivientes aquí. Una escapada a una mazmorra con muertos vivientes es extremadamente peligrosa debido a su falta de resistencia, así que sólo podía preguntarme qué estaban haciendo los aventureros por aquí. Ya no estás en el mundo, ¿sabes? Una voz resonó detrás de mí, pero tan pronto como giré la cabeza, el paisaje a mi alrededor cambió. De repente me encontré en una pequeña caverna incrustada en lo alto de una de las diversas formaciones rocosas altas erigidas en este bioma naranja. ¿Quién eres? Le pregunté a un hombre con cabello largo y negro, piel perfecta de color marrón claro, penetrantes ojos de obsidiana y un único lunar debajo de su ojo izquierdo. Era hermoso, por decirlo menos, y un hombre por el que ninguna mujer podía evitar babear. Estás muy caliente, maldita sea. Ejem, se aclaró la garganta, una señal obvia de que me callara. De todos modos, permítanme presentarme. Soy el señor del cielo, también conocido como el dragón antiguo. El primer dragón. El primordial, está bien, lo que sea. ¿Dragón y HMMM y dónde estoy? Pregunté rápidamente, interrumpiendo al hombre que estaba a punto de terminar su discurso épico. Todo su rostro se quedó inexpresivo ante mi grosería, casi sorprendido por lo despreocupado que era ya que ni siquiera le estaba prestando mucha atención ahora. En cambio, estaba mirando a mi alrededor, viendo los montones de tesoros y el enorme agujero abierto que me revelaba a un lecho de nupes que parecía que podía cruzar fácilmente. Asterisco suspiro asterisco, tal vez elegí mal, lo que sea, actualmente estás en un mundo que ya no existe en tu tiempo. Para ser más exactos, estás en el primer eón, a diferencia de ti que vienes del séptimo.